señoras señores muy buenas tardes saludos cordiales de vuestro amigo paco moreno tardecita un poco así como como no quiere la cosa que si luego no llueve en fin que vamos a hacer hoy es martes día 11 de octubre del 2022 bienvenidos a la sintonía de honda capital bienvenidos a soñadores de ilusiones pues como viene siendo habitual cada martes tenemos una tarde cita bueno llueva no llueva aquí como se suele decir antiguamente la virgen de la cueva los paris tocante y las nubes se levantan que te cuento a todos los compañeros buenas tardes oyentes pues nada de nuevo una semanita más aquí aquí hoy tenemos mucho tema mucha quita que cortar como siempre no la verdad es que sí pero las tres horas se nos vienen corta en el show buenas tardes a todos los radio oyentes aquí estamos de nuevo pues nada pasar y lo que tú has dicho esto de la lluvia pero aquí hace más calor que sean los arrastros a lo mejor la calor la tenemos nosotros eso eso de calor me gusta diego bardallo nuestro padrino qué tal buenas tardes tío paco centiletra hombre cuando cuando viene un padrino como en todos los sitios el paga todo pero sí que es verdad que viene cargado como los reyes magos siempre hablan las botellas de whisky de chivar de gala traigo y habla con sánchez a ver si me sube un poco si procura que te lo suba hacia abajo porque hacia arriba creo que pasa imposible bueno tenemos que las entrevistas de esta tarde que cuando llegue su momento estaremos con ella pero vamos a darle la buena tarde porque hay que ser muy educado victoria buenas tardes encantado de saludarte y viene acompañado de marina no tendrá que ver algo con el mar o algo así te gusta la playa me gusta me gusta nosotros nos gusta la playa pero en el chiringuito de sí a mí me gusta verla de lejos bueno antes de de tener a nuestra primera entrevista vamos a dar un avance un poquito de todo lo que tenemos porque vine tú vienes cargada como los reyes también si yo traigo una un poquito de información cultural en primer lugar porque se celebra ahora dentro de un rato por si alguien se quiere pasar pues nuestra amiga rocío reyes en frente de aceptos producciones pues presentan hoy en la fundación caja sol a las siete de la tarde en la calle chicarreros un documental como homenaje fallecido hace dos años de gran maestro escultor antonio galvira alba bueno tenemos la suerte de conocer al hermano jesús gavira que también un eje culto es culto y bueno pues la academia la real academia de bellas artes de santa isabel de hungría con el presidente juan miguel gonzález gómez pues en el salón de acto de la fundación caja caja sol que es gratuito pues van a enseñar un documental que se titula antonio gavira alba espíritu mediterráneo todo baja la producción de aceptos y con la dirección de ángel garcía gavira pues nada van a hablar de la vida del escultor que era además una bellísima persona y pues hoy 11 de octubre se va a ser ese gran homenaje en él en la fundación caja sol así que el que esté cerca y le venga bien a las siete de la tarde hasta completar foro gratuitamente yo estaba invitada estábamos todos invitados pero como no se puede estar en todos los lados pues le hemos agradecido la invitación y le hemos comentado de que bueno que lo íbamos comentar por aquí en la radio me lo dijo ayer pero lamentamos porque fue a última hora cuando me llamó serían las nueve de la noche me lo puso el poner el vídeo que es imposible por falta de tiempo pero ya lo traeré yo lo subiré a si además conociendo cómo trabaja aceptos y bueno bajo la dirección de rocío reyes pues ya vimos hace unas cuantas de semanas un vídeo que prepararon también en la casa de colón en huelva y los trabajos que hace son magníficos también con esta amiga amparo graciani que estarán allí hoy también amparo son personas que no paran y están siempre en pro de la cultura y la verdad que eso hay que aplaudir aplaudirlo que muchas veces de forma altruista están ahí también echando horas y horas día y día y bueno pues nada ese homenaje a antonio gavira que se lo merece y desde aquí quiero saludar a sus hermanos jesús gavira que ahora mismo tiene una exposición unas cuantas de sus esculturas en la casa de la provincia que se titula flamenco y también os animo visitarlo perfecto hay otro basto no si seguimos con eso venga claro bueno pues nada yo formando parte de la asociación a calle que ya hemos tenido aquí en alguna ocasión a la presidenta maría pues de nuevo vamos a hacer un evento el 22 el próximo 22 de octubre en la caseta municipal de dos hermanas es una concierto convivencia para recaudar a fondo por sólo cinco euros que sale la entrada estarás podrás disfrutar de un concierto desde las 13 hasta las tantas de la noche hasta que se termine y bueno todo gracias a artistas que de forma altruista pues se ofrecen y claro no podemos dejar de comentar y agradecer a las personas que van a participar que será rocío la lubera el ballet conchi randón manuel ni linares rocío y lola hábiles juan lu de castro josé manuel de romería jaime estévez sale y son rocío g compañera a la ancha los sureños ballet anna ortega soniquete ángel díaz con nuestro gran amigo compañero y colorador del programa melchor santiago a la guitarra nuestra madrina de la asociación laura marchena que es hay que darle las gracias porque laura siempre está ahí siempre que tenemos un evento hay que agradecérselo porque participa siempre y bueno para final tenemos allí un dj dj louis hay que agradecer al ayuntamiento desde dos hermanas la delegación de cultura y fiesta de ofrecernos siempre están apoyándonos somos una asociación de un grupo de mujeres luchando por el cáncer infantil nos ha tocado muy cerca somos un grupo de mujeres amigas familiares que hemos formado os puedo decir que ese dinero va bien encaminado y habrá también una tómbola y barra solidaria para que podamos disfrutar exactamente y va para una buena causa también que maría que es la presidenta de estará aquí la próxima semana estará y ella ya comentará más a fondo todo lo que hacemos y bueno solamente un avance para que quien quiera participar y comprar las entradas pues que ponga un whatsapp al 625-722-504 y por sólo cinco euros vas a participar y en una buena causa muy merecida para nuestros pequeños niños que sufren esa enfermedad que es la leucemia infantil bueno muchas gracias melchor que vas hasta allí con ángel y gracias por esa respuesta es que es una causa que creo que no se puede negar nadie y creo no no has dicho el tiempo que dura lo que es el evento empieza la una y como tenemos un dj pues me imagino que está hasta la una yo en la primera convivencia estuve allí la verdad también hay que darle gracias a producciones belanga que pone la produce lo que es el sonido son magnífico y de ese diseño sur va a ser como una especie de maratón también de sí es un concierto y entre conciertos pues habrá un sorteo hay tómbola la verdad que se disfruta bastante y se pasa muy bien pero es como una gala una gala bueno es una gala benéfica y disfruta un buen rato entre amigos y quien quiera pues puede ir y disfrutar de su momento porque además va a haber grandes artistas que como veis el cartel es bastante importante es de peso es de peso exactamente para esta buena causa esperamos que no se pierda todo por nuestros pequeños no se pierda nada en el camino exactamente bueno hablaremos también dentro del tiempo que tenemos si no ya lo haremos más adelante de otra gala benéfica contra el cáncer que es mañana con ángel también hablaremos hablaremos con ellos también por si hay alguna persona que pregunte dónde está nuestra compañera rocío decir que por motivo de trabajo pues quizás quizás ya no pueda venir más hay que decirlo también muy bien ya queda dicho me echó tú te relacionas ella en la parte de chipiona la parte cultural y tú ha entrado esta mañana en el parlamento me puedo jugar un poquito en tener nada que no sé no se está enterando nadie está la tercera vez que voy al parlamento de andalucía bueno pues tú sabes con esto del flamenco para constituir para constituir de fundaciones del flamenco y bueno pues me llamaron ayer y otra vez estaba en el parlamento bueno yo conozco bastantes bastante bastante gente de esto yo soy de política blanca no pertenezco a ningún ningún me ha gustado eso de política blanca yo lo utilizo también mucho de bandera blanca yo siempre digo de bandera blanca yo te digo de de política blanca y se la grabó de manga y bueno pues sí era para una asociación de los ancianos gitanos sobre los flamencos y querían constituir una destruy bueno pues estaban contando conmigo porque por conocimiento del mundo artístico en el que estado y el que estoy todo mi vida y bueno le han dado un poquito de de andar un poquito de orientación de cómo se empieza a constituir una cosa como como esa el día ya venía el hombre ya venía desde barcelona con su estatuto sus cosas y la verdad bueno la intención es buena pero no por la parte que le ha tocado a la gente que no quiero que no han atendido no ha sido del todo interesante en el sentido de que no le han puesto una atención como deberían de esto después de gente que venía de cádiz otro venía de barcelona otro venía de evitza y la verdad pues esto todo eso sale de su bolsillo nadie ahí no es que tiene tiene guasa eso y de fuera a coche del bolsillo de y bueno y ahí hay pero promesas que seguirán adentro promesa que se quedan en promesas son promesas que bueno luego había una señora pues que es de tal partido voy a decir el partido perfecto y pues ella la que estaba con esto y después de la delegación de la cultura sobre el framenco cosa que creo que ella poco poco entenderá de eso y pero está como todo eso de la cuchara de palo entendemos perfectamente todo y así rula esto bueno con el compañero nuestro que está jesús que le tenemos que dar las felicidades porque hoy es su cumpleaños le cantaremos cumpleaños feliz cumpleaños oye nos manda la dirección para mandarte el jamón ya lo tiene en escana bueno digo el teléfono y me que me envíen visum eso es importante eso es importante bueno vamos a mandar como dice por si quiere alguien mandarle un viso en el 6 4 4 3 8 4 4 9 6 le advertimos a las personas que si le quiere mandar un viso o le cantan el rompompompom sí sí bueno pero hay también otra sorpresa para ti porque te voy a poner una canción a ver si tú adivinas quién está cantando o mejor vamos a ver de momento me suena una canción compuesta por mí pues vamos a ver si conoce a la cantante o a la cantaora hoy al fin que estás aquí abrázame mi amor y tómame en tus manos hoy te tengo frente a mí no sé lo que decir sólo cuánto te amo siento el fuego por mí me quema el corazón cuando beso tus labios cuánto te quiero se está poniendo sentimental en este vídeo es que es tu hija es que aparte que el tema es mío es mi hija claro qué voz más bonita tiene la tana la semana que viene vamos a tratar de la tendremos con nosotros en videollamadas con la videollamada porque ella está en barcelona sí ella vive en barcelona ya hace 8 o 9 años pero ha vivido emocionarte la semana que viene sí sí va a ser emocionado hace mucho tiempo que no la veis yo le traeré hace ya por lo menos tres o cuatro años sí no qué barbaridad pañolitos clean lo pondremos la vera para que tiene una voz muy bonita el padre además yo una de unas secuencias que he visto en internet que lo pueden ver ha tenido la gran suerte de tocarle paco de lucía no no ya está estuvo cinco años con paco por eso te digo que ha tenido la gran suerte de la cantadora de paco de lucía era ella y tú en algún momento ha reconocido que su padre entra a formar parte el día de mañana dentro de 100 años de la leyenda sí un poco sí ella ella sabe bueno también por el currículo mío todos mis hijos no como Ramón también que es un gran pianista y un gran arreglista todos ellos saben la trayectoria mía de fíjate ahora ya estoy a estar contigo de locutor aquí espero ser locutor como tú pero es que estamos tratando una cosa de que tú cambie la guitarra que yo la cogería cosa imposible y tú cogería el micrófono a ver lo que nos espera puede salir todo como un churro total ese día me invitas yo confío en que Melchol lo hará estupendamente yo con la guitarra no sé Melchol seguro que conducirá el programa perfectamente pero Paco a la guitarra malo tú también tienes que decir cosas porque dentro de que trae una poesía que cuando ya llegue el momento de que tú cojas tus instrumentos él lo va a decir pero tú vienes siempre cargado como los reyes magos del librito no hace falta que sea enero Paco para venir yo me llamo Melchol y salgo todos los días cuando vengo a una reunión de amigos lógicamente no es que me vengo cargado de sentimientos aunque con eso ya pero yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa como tengo la suerte de tener aquí de compañero también a Melchol y cuando llegue los reyes uno de los reyes se llama Melchol pues quiere decir que el año que viene voy a tener los reyes fabulosos bueno pues vamos a seguir y después seguiremos hablando de varias cosas que tenemos que comentar vamos a esa primera entrevista que nos desplazamos hasta Valencia así que vamos a tratar de hablar con Encarna la tenemos ya en directo nos ha saludado aquí ya por Facebook la está saludando así porque tú lo tienes de otra manera puesto yo lo tengo apaisado estoy viendo el contenido perfecto bueno pues vamos a tratar de hablar con Encarna que Encarna hace dos semanas pues ella dijo que se había puesto muy guapa y la pena era que nadie podía verla pues yo me comprometí con ella de que hoy le llamábamos y hoy vamos a disfrutar de ella vamos a disfrutar de su libro con pétalos de Ilan Ilan y vamos a disfrutar de la belleza que va a demostrarnos nuestra Encarna así Encarna por favor no me digas tú lo contrario pulsa la cámara porque si no pulsa la cámara no te veremos si pulsa el teléfono te escuchamos pero si pulsa la cámara te veremos ahora, ahora, ahora ahora, no no, no ahora sí ahora, mira ay, ay Encarna ahí está que tú te veas bien que se te bebe la parte de la jafa así ahí perfecto perfecto un poco de tu gimnasio un poquito más para abajo Encarna más alta la cámara Encarna en Valencia ciudad en la que cursa sus estudios de enfermería en la facultad de medicina a posteriori obtiene el título de matrona en la facultad de medicina de Santiago de Compostela dedicándose a esta profesión durante toda su vida pero hoy no toca hablar de su profesión hoy toca hablar de su libro con pétalos de Ilán Ilán Encarna buenas tardes encantado de saludarte Encarna buenas tardes Francisco es de nuevo un placer volver a hablar contigo igualmente Encarna buenas tardes antes de meternos en el libro yo quisiera que ayer tuvimos una charla larguita muy amablemente contigo y me estabas hablando de que tu madre tiene 100 años y yo yo me gustaría que tú me dieras el secreto si es que lo hay para durar yo tanto Ya te lo comentaba ayer la verdad es que lo desconocemos pero está fantástica tiene una memoria mejor que la nuestra es enormemente activa lee todos los días se cuida se cuida su cuerpo se pone sus cremas cuida su aspecto su ropa se hace la cama todos los días pese a que evidentemente alguien en casa se la podría hacer y es realmente admirable es realmente admirable ¿no será en carna que tu madre tiene el mismo secreto que yo te comenté en el día de ayer que es para durar hasta los 150 años de 2 a 2 y media de la tarde en manteca colorada de lomo y puede ser que tú no lo sepas no lo se la verdad es que por más que se lo preguntamos no logramos saberlo pero vamos no me cabe la menor duda si tú lo tienes y te funciona a lo mejor ella nació sus ancestros son de Andalucía entonces aunque ella nació en Extremadura pero probablemente sea verdad hoy podemos disfrutar de la belleza tuya porque además tienes unos pasadores de color rojo en la camisa de verdad son unos son preciosos gracias mira que bonitos son gracias son preciosos son preciosos para que te de cuenta que te estamos viendo aunque tú no nos puedas ver a nosotros pero nosotros si te estamos viendo a ti bueno estaba viendo antes y me agrada profundamente verte aunque no te conozco pero es un placer verte muchas gracias muchas gracias bueno háblanos que podemos encontrar en el libro con pétalos de Ilán Ilán realmente es una historia amable es una historia súper bonita trata tal y como la sinopsis nos indica de la historia de un joven que sale un día por la mañana sale un día al amanecer de su casa se dirige al puerto con intención de cometer un suicidio no puedo explicar mucho más esto es lo curioso cuando alguien claro claro que tiene que hacer como que es muy sugerente y como que hay que comprar y sobre todo hay que disfrutar de su lectura pero no puede explicar demasiadas cosas en realidad el libro es también el libro de aventuras y todas las cosas que les pasa a los personajes y hay una cosa súper bonita súper emotiva y es que hay un personaje que es una niña que después crece creo que es una niña que se llama Sara que vive en una isla del mar índico y por determinados motivos tiene que salir de la isla e irse a otro lugar decide salir de la isla e irse a otro lugar y en el momento de salir le dice a su mamá que le guarde unos zapatitos de charol de color rojo con un lacito en la púrpiga que los guarde bajo la almohada y que los mantenga guardados con pétalos del águilán hasta que ella vaya a recoger Encarna ¿es tu primer libro o ya tienes en editado más libros? No tengo otro editado que se llama La hija del bardo peculiarmente también tenía un nombre que no era fácil un bardo es un transmisor de la cultura en la época celta probablemente no sea una palabra de uso común pero en cualquier caso así se llama y es un libro del que estoy orgullosa empleé en ello muchísima dedicación y sí fue mi primer libro y ahora este es el segundo ¿Te ha gustado desde siempre el escribir o ha sido una cosa que has descubierto con motivo de la pandemia que hemos tenido tiempo para pensar y darle mucha vuelta a la mente? No evidentemente soy mayor y esto ha empezado tarde en mi vida Tienes una chiquilla encarnada que eres mayor mayor la ropa que tendrás mucho tiempo Gracias Hola, buenas tardes encarna Hola, hola, buenas tardes Me llamo Melchor Santiago Hola Un placer Bueno, pues también aparte de que soy guitarrista pues también soy colaborador aquí también soy escritor Es una novela ¿no? Lo que Es una novela Es una novela Es una novela Es una novela Contemporánea con tintes de romántica pero sí es una novela no es un ensayo ni es un relato corte es una novela Me has dicho que cuando las he empezado que bueno nos ha dado una visita de que una muchacha que sale en plan de suicidio Me imagino que será un poco dramática un poco un poco drama lo que es la novela ¿no? A ver no es un drama en sí en absoluto lo que sí que es verdad es que las pinceladas que puedan tener a las cosas un poco que han sucedido en la vida en teoría yo recuerdo que cuando inicié la escritura fui a un taller literario hice un par de talleres literarios para adquirir método para aprender a escribir mejor y poder hacerlo bien pero por eso me decían que había que poner había que que tenía que constar en la escritura la muerte el sexo la vida en sí determinados bueno hay de todo hay de todo hay de todo pero no tiene tinte dramático en absoluto sí lo tiene lo tienen algunos pasajes pero no es una novela llena de dramatismo pese a que sus personajes sufren me imagino que tienen que ser como todos en la vida creo su romanticismo tendrá su drama tendrá su sí así encarnate ¿hay algo en tu mente que te gustaría escribir de otro género o ya tienes otro casi libro casi terminado para editarlo después de haber escrito esta segunda novela que también que me ha costado mucho una vez que ha nacido una vez que he llegado a la vida pues ves menos complicado el volver a escribir de nuevo probablemente en esta próxima ocasión comenta la locura de presentarme a un premio literario evidentemente modesto no voy a hacer no tengo conocimientos ni mi capacidad para irme a un gran premio literario pero sí deseo hacerlo y ya he comenzado a escribir algo es como si con esta segunda novela hubiera adquirido algo más de estilo algo más de ritmo y de facilidad porque para mí supongo que para todos implica un esfuerzo importante y dificultoso Encarna escribite el primer libro con ese cierto temor de qué éxito tendrá cuando vea la luz tendrá éxito no tendrá éxito después de haber superado ese nerviosismo del primer libro en el segundo lo has hecho con más confianza o con el mismo nerviosismo del primero no, no a ver el aprendizaje está para esas cosas o sea hay que cometer errores y después de cometer errores pues las cosas se subsanan y se hacen mejor y salen mejor he tenido una mayor seguridad al hacerlo nunca es ninguna de las dos novelas es larga tienen aproximadamente alrededor de unas 200 páginas quizás algo menos con lo cual la no ser un relato excesivamente largo pues es más sencillo no son las 400 o las 1000 páginas que suelen algunos escritores escribir evidentemente son los escritores ya afamados que tienen práctica para poder hacerlo pero es un ejercito con una mayor seguridad ¿tú tenías claro en carna cuando estabas escribiendo el libro este de Compétalos de Ilan Ilan que ese joven abogado pensando en suicidarse ¿pensaste en alguna ocasión no quitarle la vida o tenía claro que tenía que llegar a pensar en suicidarse? ella no quiere decirlo ella no quiere decirlo lo dejamos lo dejamos bueno, espérate no te retires no te retires es que uno trata de meter la cuña a ver si dice algo pero es que está visto en carna nos vamos a los patrocinadores no te vayas que volvemos ¿vale? gracias gracias no te vayas Onda Capital de las personas somos un equipo de trabajo dirigido por el arquitecto Enrique Guzmán con más de 10 años de experiencia el tiempo que le dedicamos a cada uno de nuestros proyectos merece la pena te esperamos en calle San Víctor número 3 y en el teléfono 955-2641-01 consejo de monserrataltemirlara.com lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta te hará preguntas para resolver tu caso con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com y disfruta de nuestras emisoras digitales podrás escuchar nuestra edición principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales te esperamos en ondacapital.es De tú a tú escucha Onda Capital Como dice nuestro compañero Miguel Ángel Parra de tú a tú estamos aquí en soñadores de las ilusiones pasan 32 minutos de las 6 de la tarde y seguimos hablando con Encarna Plas Sí, sí Sí, yo solamente hablando del tema de qué se trata el libro quería mencionar que fue ayer se celebró el día mundial de la salud mental quería dar la importancia que cada vez hay que darle más importancia yo en mi caso he padecido dos pérdidas dos pérdidas en circunstancias de suicidio y lo he vivido muy de cerca entonces cuando has comentado lo del tema del libro se me ha venido el tema de ayer de la salud mental y es la enfermedad quizá era tremendo cuando decía las noticias la de personas fallecidas lo que pasa que es un tema que la mayoría de las familias lo mantienen en tabú y no se habla por lo duro que es y que ya no hay edad para eso porque es que incluso nuestros jóvenes y niños con muy temprana edad entonces pido que aparte de que eso que se hable más del tema y que se le dé bastante importancia porque es una enfermedad que no se echa muchas veces cuenta y es lo tenemos muy cerca muy cerca y muy al día Encana yo te quería preguntar debido al tiempo a los años que tú te has llevado trabajando en el hospital bien con con Matrona y demás pero yo creo que no te ha dado nunca por pensar que dentro de esa de escribir escribir naturalmente cambiando nombre lo que tú has vivido durante años referente al hospital pregunta pregunta Francisco si me has ocurrido escribir sobre todo la profesión tuya historias que son reales que la has vivido en tu profesión de Matrona escribir un libro sobre la vivencia tuya del hospital pues es algo que muchísimas personas cercanas a mí me preguntan por qué no escribo algo relacionado con el hospital yo creo que te guarde relación con el hecho de que cuando uno se pone a escribir lo que entra en juego es la imaginación la imaginación de contar y de querer historias que no han sucedido nunca y que no han sucedido nunca en la realidad es decir que de alguna manera las fabricas las ideas y que les das forma las modelas y les das tu propio lenguaje y que eres tu propio personaje en las dos novelas que he escrito tanto en la una como en la otra he mencionado dos partos he relatado dos partos el primero un parto mucho más complicado que equivaldría a lo que hoy en día sería una eclampsia que es una enfermedad realmente grave e importante que es lo que sucede a la madre después de de parir después de nacer el bebé y en la segunda un parto que es en resumidas cuentas un parto domiciliario y que tiene lugar con los medios rudimentarios que en el momento que sucede en la Galicia que tiene lugar pues se desarrolla pero también sentiría una gran fascinación por contar las miles de anécdotas muchas de ellas fascinantes porque la profesión que tengo que he ejercido durante toda mi vida me permite contar una gran cantidad de historias divertidas emotivas y fantásticas creo que es la especialidad de la medicina en la que no entra en contacto con la muerte claro porque fíjate la cantidad de bueno cuando antiguamente no daba tiempo de llegar al hospital incluso no llegaba es que se paría en casa yo parí en mi en mi casa asistida asistida por los vecinos está claro eso no era por descuido eso era porque tengo más años que Matusalén no es que antes hace 50 años casi todos nacieron en su casa claro aquí va la matrona a la casa a Sissi el parto yo nací en un pajar como niño Jesús como niño Jesús como tiene nombre del rey por encima nació de rey malo bueno ¿dónde podemos adquirir en Canna tu libro? quería hacer una anotación claro por delante Holanda donde hay un gran parto hay un gran número de partos que son partos domiciliarios que no son hospitalarios y que realmente se tiene que ajustar siempre a unos patrones en los que la mujer en los que la gestante no tiene ninguna patología previa no tiene ninguna enfermedad durante la gestación también en Valencia y yo creo que en el resto de toda España es mínimo realmente es mínimo pero también hay matronas un colectivo de matronas que se dedican a hacer partos domiciliarios la evaluación del riesgo que eso implica o como lo hacen y el resultado que eso tiene que evidentemente no es malo pero bueno otro ahí está y ahora la pregunta era la pregunta era donde se puede adquirir tu libro si se puede adquirir en cualquier librería a través de ediciones passer los dos tanto uno como el otro tanto vaya la hija del bardo como como con pétalos de la ni la cualquiera de los dos pues querida amiga Encarná ha sido un auténtico lujo hablar contigo poder verte por fin la cara y que tú te quedes también satisfecha y contenta de que te han visto todo el mundo lo guapa que está así que un encanto y al no poder ser fue un poco frustrante frustrante perdón pero en cualquier caso ha sido un placer el volver a hablar contigo en más ocasiones a tu compañera que es un auténtico encanto que el otro día muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias también a ti por saludarme y a tu compañero que está a tu lado que he tenido la oportunidad de veros a los tres cuando muchísimas gracias te puedo decir Encarná que el compañero que es Melchor es el guitarrista que ha estado durante 18 años junto a Rocío Jurado ¿la conoces? sí hombre claro y tanto que sí enhorabuena enhorabuena por esas letras tan preciosas de las que has puesto music tú has acompañado con tu guitarra y con toda la connotación que eso ha tenido en la gente de mi edad e incluso en la gente más joven por supuesto enhorabuena por eso te felicito muchísimas gracias pues Encarná un placer te hago entrega de esa llave simbólica para que a partir de este momento aquí tiene unos amigos y tu radio muchas gracias Encarná muy amable a vosotros un placer un beso muchas felicidades muchas felicidades a su madre gracias gracias hasta luego bueno pues es una maravilla el otro día se quedó un poco la mujer frustrada sí la verdad que sí se había arreglado y eso y ha merecido hoy la pena ha merecido porque además está guapísima ya lo creo bueno pues ahora como nuestra amiga Pepa Bulnes buenas tardes que no te no te puedo saludar porque ha llegado no tarde no aquí no llega nadie tarde aquí la que llega tarde solamente son las jefas que nuestra compañera Inés la Correcamino que viene siempre corriendo de un sitio a otro que tú vienes sin prisa ¿no? sí bueno pues dice que de un lado hay confianza de asco vamos a verlo a estas dos chicas que tenemos aquí una se llama Victoria Mata y viene acompañada de Marina dos preciosas sí sí la verdad que sí son jovencísimas yo me atrevería a preguntar a ustedes sí porque sois muy jóvenes ¿qué edad tenéis? yo tengo 24 y yo 25 qué coraje qué coraje la flor de la vida y yo me pongo a pensar yo tuve esa edad bueno sí cuando hicieron la película de Benúl claro ya hace años ¿eh? cada una bueno pues la artista ahora no hablaremos con ella es Victoria Mata ¿por qué no ponemos compañeros algún temita de música para saber un poquito cómo va esto? amigasos todo empezó como un hobby una pequeña charla en el lobby nos fuimos queriendo y entendiendo mal la situación ya nos pedía algo mal tú me dijiste ¿pa' dónde vas? la noche está en paz y ahí me di cuenta que San Mirano era en vano y aún no me olvido de toda la locura que hicimos sin querer todo eso todo eso que en el último miro al cielo pidiendo volver a repetir para hacerlo contigo estoy viendo la biografía y de verdad me pongo a pensar esta criatura pone que la música ha formado parte de su vida desde pequeña como si tuviese 50 o 60 años sí, sí, así es yo creo que la música vive dentro de mí desde siempre siempre he tenido esa inquietud por descubrirme en ella por hacer canciones y me pasó casi que a los 14 años que me regalaron mi primera guitarra yo empecé a tocar un poquito y dije oye yo creo que por aquí puedo expresarme y puedo hacer cosas y puedo aportar mi granito de arena pero Victoria ¿ha habido o hay en tu familia personas que hayan cantado corren los genes o...? sí a ver mi padre y mi hermana aunque no se dedican a ello les gusta y cantamos bonito y empezamos los tres cantando en el coro de una iglesia y la verdad es que yo disfrutaba muchísimo todos esos momentos yo supongo que también por eso cuando hablo desde pequeña desde siempre tengo la música es porque disfrutaba muchísimo de esos momentos en los que además cada uno éramos una voz diferente y podíamos estar juntos compartiendo la música conforme fuiste creciendo al ver mi familia la pasión que sentía por la música le animaron a participar en el coro de la iglesia que es lo que acabas de decir a la que asistieron ya que su padre y su hermana eran componentes del mismo fue sumando experiencia en el mundo de la canción y sobre los 14 años compuso su primer tema cuando le regalaron su primera guitarra ¿vas a la academia o autodidactas la guitarra a base de darle la cuerdecita? yo con con youtube que en ese momento también existía empecé a empecé a a ver vídeos empecé a a inquietarme un montón y y empezaron a salir cositas poco a poco y a día de hoy de de esa manera lo he lo he hecho yo te voy a dar como yo como compositor y como autor yo te voy a dar un pequeño consejo claro que siempre se lo doy por favor sí porque ha sido el el pop tú puedes pronunciar mejor tú puedes hacer no te da pena decirme que yo no tengo apellido o sea que se te entienda lo que lo que estás hablando o sea es una una parte muy fundamental sobre sobre lo que he escuchado ahí casi ninguna había que pillar las palabras así yo como un consejo que te doy es un consejo bueno sano para que dediques más a pronunciar bien localizando totalmente sí sí lo que pasa es que es verdad que desde casa muchas veces que uno intenta hacer un vídeo rápido que intenta para que para que pero hay un viejo dicho que dice que no por correr amanece más temprano sí también es cierto es verdad es verdad no pero pero me lo lo tomo nota para para darle tienes una voz muy bonita eso hay unas técnicas y curso de edición de autoedición yo creo que Pepa sabe también de eso que ha participado es una cantadora sí ella es cantadora y creo que ha estado en la universidad también dando clases o algo así no 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 en algún curso o algo yo he estado en la aula de la experiencia de la facultad de la universidad de Sevilla que pero no no yo no he estado dando clases ni yo las he tomado ni yo las he dado aquello es una cosa aparte yo lo que sí he sido que ya antes que ahí lo pongo en el currículo sí he sido coordinadora del área de flamenco de allí y si había un taller de flamenco que lo que lo daba Rafael Infante fallecido últimamente ahora hace unos días y pero él no nos daba lo que es clase de flamenco de cante lo que sí nos mostraba era la historia yo pensaba también en el tema de la edición y no 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 sin embargo nos dice Vitoria que ha estudiado bachillerato de arte escénica música y danza más tarde se formó en algún otro curso de técnica vocable pero eso era cuando ella era chica sí sí eso hace 50 o 60 años ahora ya eso ha pasado la historia que va que va a mí me queda mucho para aprender bueno después resulta que llega el momento de comenzar a cantar en algunos bares salas e incluso la oportunidad de viajar a la capital donde tuviste el privilegio de compartir estudio y escenario con la artista que nos representó en Eurovisión 2016 así es cada vez que lo recuerdo casi que se me ponen los palitos de punta porque eso es una gran experiencia tú porque como estás mayor lo puedes contar como anécdota además fue uno en un estudio de los PKO que son unos estudios que ha tocado muchísimos artistas entonces la verdad que fue un regalazo que nos hizo Bárbara porque estuvimos allí disfrutando un grupo de gente fue un proyecto benéfico que hicimos un tema que se llama Impulso está en las redes podéis verlo por ahí y y nos seleccionó a un par de cantantes a un grupito y estuvimos con ella tocando allí y la verdad que fue una experiencia increíble y como volvemos a hincapié en que como es tan mayor tu experiencia ¿cómo ves la música a lo largo de tu vida? yo veo la vida como un aprendizaje o sea que ¿la ves fácil? ¿más complicada? no lo veo fácil porque creo que nada es fácil creo que al fin y al cabo todo es trabajo ¿tú estudias mucho? ¿estudias mucho la canción? sí estudio mucho lo que hago además estoy trabajando con una discográfica pequeñita que está en Valencia se llama Jóvenes Compositores que de aquí les mando un besito es que los pequeños se hacen grandes sí, 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 sí son grandes son muy grandes nosotros en la emisora de radio empezamos con una caja de cartón y fíjate dónde estamos llegando ¿cuántas horas te dedicas a ensayar el día? pues como si fuera mi trabajo yo creo que puedo estar seis, siete horas una jornada así es, así sí, sí, sí yo te digo que porque yo la guitarra le tenía que dedicar cinco o seis horas al día diaria y todavía la sigo haciendo ahora no tantas no tantas pero sí tres, dos, tres horas porque es muy tradicionera la guitarra tú sabes para darle movimiento a los dedos no, y es muy tradicionera el instrumento cualquier instrumento lo dejas lo dejas un tiempo dos semanas un mes y cuando la coges empiezas a fallar y empiezas a eso es muy 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 desagradecida en el momento que la deja es una mujer sí muy muy exigente muy exigente le gusta que que la toquen diarias exactamente vale bueno yo no he dicho nada aunque estamos en una hora de escolar no he dicho nada Victoria ¿atreves a hacer algo en directo? sí claro que sí de hecho venía con un tema que será el primer sencillo que sacaremos de mi primer EP que estamos trabajando con muchísima ilusión me voy ahora esta semana a grabarlo a Valencia así que que nada os comento un poco pues se llama Alas y hablando también un poco de salud mental y de todo lo que hemos estado haciendo que parece que que estaba para mí ¿no? hoy pues es un abrazo a a uno mismo a entender que las emociones desagradables también forman parte de 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 nosotros y que y bueno un canto también un poco a la libertad pues nada adelante cuando tú quieras vamos allá no puedo despegar se me se me se me se me enredó la libertad me cuesta respirar con tanto ruido en el desván busco entre el pecho y el alma la sensación de la calma que perdí en algún rincón tengo las manos cansadas de esquivar la metralla que impacta en mi interior donde los ecos me bailan donde me duelo me voy cosiendo unas alas que sepa más de valor que me despierte las ganas sin que me tiembre la voz que me despeine lo miedo que haga de mí alguien mejor me voy dejando en ciudades alguna que otra canción que hable por mí cuando calle cuando abandone el timón voy a saltar a la escena donde me pido perdón intento que este mar no ahogue mi verdad no se disimular cuando me roza la ansieta sigo buscando el camino pienso encontrarme conmigo aunque tarde toda una vida nunca le di suficiente aire a mis heridas que me voy cosiendo unas alas que sepa más de valor que me despierte en las ganas sin que me tiembre la voz que me despeine lo miedo que haga de mí alguien mejor me voy dejando en ciudades alguna que otra canción que hable por mí cuando calle cuando abandone el timón voy a saltar a la escena donde me pido perdón bien pues muy bien 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 bravo bravo coincido coincido con lo que ha dicho Melchor ahora pero ahora ahora la ha hecho muy bien pero ahora la ha hecho ahora la ha hecho se la ha entendido la ha hecho y se te ha entendido muy bien y esto es diferente yo creo que que ha tomado conciencia no quizá lo otro también está grabado hace ya más tiempo y también la acústica todo repercute un montón pero bueno ¿te la has tomado un otro? sí, sí, sí claro que sí ¿la habla de música de? Mía muy bien canta autora con los años que tiene viene tiempo hay tres cambios que me han encantado cuando vas del menor del menor al sol me ha encantado muchísimas gracias qué bien vamos que me lo digas ha hablado un poquito digamos qué es lo que vais a poner en marcha para poder grabar ese disco qué es lo que tenéis pensado qué es lo que habéis hecho estamos ahora mismo hemos sacado un crowdfunding que para quien no lo sepa a través de una página web pues puedes aportar la ayuda económica que cada uno quiera además hemos creado diferentes packs que es lo que como premio por así decirlo tenemos tenemos puestos conciertos online LP trabajar sí 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 y hay muchísimas muchísimas cositas que si la gente se mete en la página va a poder que vamos a disfrutar mucho pues aprovecha y no está la página la página se llama verkami.com y tienen que en el buscador ponen victoria mata y les tiene que salir de todas formas en redes sociales deletrealo vale verkami es v e r k a m i latina y de todas formas en mis redes sociales arroba victoria mata mz en instagram tienen en en la biografía y tienen en las publicaciones los enlaces para poder acceder de manera directa y nada hemos creado este crowdfunding con la idea de apoyar el proyecto de apoyar de apoyar este EP que además tengo muchísima ilusión de que salga te escucharemos te escucharemos victoria a través de las redes sociales contactaron contigo la casa de ecográfica exactamente la verdad que no me lo esperaba y de repente un día pues bueno estas cosas que pasan que uno pues sube vídeo sube vídeo toca por ahí y de repente pues llaman a mi puerta y eran jóvenes compositores y bueno la verdad que fue un placer desde el minuto uno trabajar con ellos lo que me transmitían querían hacer siempre un trabajo de personas para personas teniendo muy en cuenta siempre pues como está cada uno pues yo me alegro muchísimo que como tú bien has dicho que la suerte llama a la puerta no de todas las personas porque yo estoy que me llamen a la puerta con la buena loto bueno es un privilegio estar aquí rodeado en la vida luego a la suerte también la suerte llega pero la suerte hay que ayudarla hombre hay que trabajarla también hay que ayudarla un poquito lo importante también es la edad que tiene y que sigas estudiando preparándote y luchando y siempre por el camino para adelante que eso es muy importante discográfica como no nos está escuchando ahora nadie vale dino tú con la mente dónde te trajadas de dónde te viste pues yo me vi en los escenarios directamente yo esa es mi esa es mi casa el que me lleven a un sitio a cantar mis canciones y y a sentir a la gente de cerca porque eso es lo que me gusta y que la gente se empape de ello pues yo me visualizaba ahí en los escenarios me da igual cuál cuál sea lo que sí he notado dentro del tema porque tú eres compositor eres músico que tiene una voz muy dedicada muy dedicada y muy bonita además la tiene la tiene muy dulce la tiene muy dulce y ha tomado conciencia de lo que tú le has dicho y ha tomado un poco de conciencia y y la verdad que sí que suena muy bonito suena muy bien muchísimas gracias pues Vitoria ¿qué quiere que te diga? que ha sido un placer que tú estés aquí que te hacemos entrega de una llave que te permita entrar a tu casa o tu emisora cuando tú quieras porque aquí lo que te has encontrado es que estamos en una reunión como familiar sí, sí, totalmente la verdad que eso es lo que me habéis hecho sentido exactamente y que nosotros no te echamos si quieres te quedas aquí ahora a la hora de cenar nos tenemos que ir todos porque aquí no nos vamos a cenar muchísimas gracias a todos por haberme invitado este ratito y nada que nos vemos pronto cuando saque el EP gracias eres de aquí de Sevilla ¿verdad? sí, soy sevillana prometido prometido mira que si no te quito la llave no, no, no no me la quite vengo muchas gracias Vitoria muchísimas gracias el segundo también te queremos ver aquí y el tercero claro no sepas y tú Marina no canta yo no canto pero la ducha sí en la ducha bueno claro de alcance y sobre todo cuando te sale agua fría claro, claro, claro pues muchas gracias también por acompañarnos a vosotros sin privilegio adelante muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Onda Capital 95.1 ...de trabajo dirigido por el arquitecto Enrique Guzmán, con más de 10 años de experiencia. El tiempo que le dedicamos a cada uno de nuestros proyectos merece la pena. Te esperamos en calle San Víctor número 3 y en el teléfono 955 26 41 01. ...y las técnicas del profesional, se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com Existe un único espacio con gradas envolventes en Sevilla, con espectáculos geniales y cercanos, donde cualquier curso, evento, conferencia, presentación o video proyección se vuelve excepcional. Es el Teatro Salvador Tábora de Sevilla, diseñado por el propio Salvador Tábora tras conocer miles de teatros alrededor del mundo. No se trajo las florituras, se trajo la magia. Más información siempre en la web www.taborateatroabierto.com Muchas noticias, pero Sevilla siempre queda la última. Por eso estamos aquí, OndaCapital.es, Sevilla lo primero. Escuchas, OndaCapital, en el 95.1 del día. OndaCapital.es, la voz de Sevilla. Se nos rompió el amor de tantos arrosos. De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas. Se nos rompió el amor de tantos arrosos. Se nos rompió el amor de tantos arrosos. Se nos rompió el amor de tantos arrosos. De tanto, de tanto usarlo. El amor de tantos arrosos. Señora Y esto va a ser una tarde llena de música Estamos en los estudios de grabación Estábamos hablando fuera de micrófono De lo que si Dios quiere y lo permite Que creo que sí No será por falta de ganas Que al final de año haremos un especial de fin de año Como el año pasado que tuvo mucho éxito, ¿no? El año pasado duró hasta las 4 Pero este año puede ser que sea hasta las 6, ¿verdad? Hasta las 8 Yo creo que ya eso es pasar, Jesús Yo me animo a venir con la botellita Y echar la copita Porque cantar no canto Pero bueno, si hay que venir Yo te aseguro que si tú te traes una botellita de algo Tú canta Tú canta seguro Que pega moscatel también Me ponemos un mantecadito con moscatel Y después para celebrar la uva Después el champán Pero como la tarde es larga Pues empezamos con un moscatel Con el mantecado que es muy típico Se acepta el cocodrilo como... Pues nada, espero que para tal fecha estoy otra vez estupendamente Bueno, pues estuvo aquí hace, yo diría que hace alrededor de 3 años Estuvo aquella tarde Que estoy recordando Que estaba Juli Sara, rey reina Y nos la dedicamos el tiempo Que se merece un artista De las características que tenemos aquí Pero ella, como lo comprende perfectamente Como artista que es Pues, ¿qué quieren ustedes? Vamos a escuchar a Pepa Gurley Onda Capital La radio independiente de Sevilla De la radio independiente de Sevilla ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el Museo del Carruaje creo que también. También, también. Está metido en todo lo fregado. Exactamente. Y la verdad es que... Y para empezar tan tarde, como... Vamos, yo estuve también en la compañía de Cristina Hoyos ya hace 25 años, más o menos. ¿Y cómo es que dices que ha empezado tarde? No, no, yo lo explico. Yo no he estado en la compañía de Cristina Hoyos. Sí, sí. Nosotros, junto con la Asociación Noches del Baratillo, Asociación Poética Noches del Baratillo, ellos celebraban un acto de homenaje el Día de Andalucía. Entonces, por el contacto que había con José Luis, con la peña, la fragua, de la cual yo he sido directiva y ahora soy socia solamente... ¿Todo? No, no, sí, he sido directiva durante muchos años. Pero ya quedé de saturar y también me retiré. Ahora ni voy. Ahora no puedo ser ni por la mano. Todo tiene su momento. Pero, entonces, nos unimos. Fue una idea de José Luis de que se compaginara la poesía con el cante flamenco. Los poetas nos escribían las letras y nosotros hacíamos los cantes con las letras de ellos. Estuvo muy bonito. Entonces, cada año se hacía, ¿cómo se diría? Con la conmemoración algo, ¿no? Un año a los poetas andaluces, otro año al vino de Montilla, otro día se hizo a Blas Infante, otro año se hizo a Blas Infante. En fin, durante todos esos 15 años que yo creo, no sé, no los he contado, pero creo que son 15, la pandemia lo interrumpió también. Eso es lo que hacíamos, fusionar. Ellos recitaban y nosotros cantábamos el palo que... Entonces, se hacía en el Museo de Cristina Hoyos. Pero, vamos, yo no he estado nunca en la compañía de Cristina Hoyos. Yo ni nada, ojalá, no, no, no. Has colaborado con el grupo de Teatro Ágora. Has sido coordinadora del aula de flamenco, del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla durante los años 2003 al 2020, habiendo realizado varios eventos con artistas de primera fira. Sí, sí. Ha combinado el flamenco con coro rociero. En la actualidad dirige el grupo Aire Flamenco, con el cual ha presentado los actos Así canta Bellavista en Navidad, con la primera Candela Flamenca en Semana Santa, Aires de Pasión y en Feria y Rocío, Semblanza Andaluza. No te has privado de nada. Y ahora estamos preparando un acto precioso para la Navidad también, la segunda Candela. Y otro acto, la segunda Candela es diferente. La ESA la vamos a separar el 18 de diciembre en el cortijo de cuartos. Ya estás invitado. Ya estás invitado. Pues como no me llames, que a mí me gusta grabar, nos vamos a dar. Pero estamos preparando también un acto similar al de Semana Santa y al de estos tres que has nombrado tú. De la Navidad, vamos, se hacen también recitaciones, se hacen teatros y se hace... Yo me apunto, ¿eh? Sí, sí. Como no me llames, te devuelvo las cartas y las fotografías. Además, ha cantado estupendamente. A mí, cuando lleva ahí la voz cantante ya y con los villancicos sobre todo, me gusta muchísimo. Yo la primera vez que le escuché cantar, no es porque esté aquí delante, cantó maravillosa. Tiene una voz maravillosa. También, si es que ya llevamos unos cuantos de años... Te da cuenta cómo estamos observándote. Ya se ve. Pero yo he tenido la suerte de verla en directo. Sí, sí. Estamos pillándola por todos lados. Y haciéndole fotografías. Como es lo que... Muchos sitios he estado yo, ¿eh? ¿Ha visto? Madre mía. Que mira que yo me he movido en menos años, pero está poco tiempo el evento que he estado de Pepa. Quiero estar tranquila, que no me persiga nadie. Es que se encuentra... Y yo con la cámara detrás de ella. Madre mía. Bueno, entonces está previsto para diciembre, pero de aquí a diciembre, ¿qué actos son los que tienes previsto? Bueno, tenemos... Ah, bueno, le cantamos... Ahora viene la romería de Balme, que es este domingo. Anda. Y le vamos a cantar en la puerta de la iglesia una especie de salve, que está compuesta por Paco Calle, que es el director musical. Yo soy la directora en vocal y de los cantos y de eso, y él es de la guitarra. El aula flamenco, digamos... Bueno, perdona, perdona. Y el día 19 estamos en lo de... en la Feria de las Naciones. Ay, qué bien. Este año. Nos han llamado. Le gustamos el año pasado. Anda. Y nos han llamado. Aquí se apunta todo el mundo todo. Por eso aquí tenemos que... A las 9 de la noche. El día 19. El día 19, el miércoles que viene. Ah, que el miércoles que viene. Bueno, pues tomamos nota. Habrá que ir y darse un bordeo. Apunta, apunta. Sí, sí, apunta, apunta. Bueno, que podemos... Tenemos que ir a un pedazo de guitarrista que... ¿Qué quiere que te diga yo? Que si quieres cantar con directo... Por supuesto. Para eso tenemos aquí a Pepa. Yo me he llevado toda la mañana limpiando la guitarra. Así que, ¿qué quiere que te diga yo? Yo quiero decir, advertir... Vale. Que con esto del coro y eso con esto de la pandemia, yo de lo que es del flamenco me aparté un poco. Vale. De cantar y de escuchar. He ido a sitios muy concretos. Vale. Esto es concreto, ¿eh? Ahí está. Por eso. Que me han llamado y he dicho, bueno, vale, pero la verdad que estoy... Me falta práctica, ¿eh? Lo que ha dicho él antes, no sé si lo ha dicho al aire o al... Sí, sí, aquí habla... A los kilos pillamos todo en directo. Es verdad. Cuando dejas de práctica... Sí, lo ha dicho. Lo mismo la guitarra que la voz... Claro. Ahí está claro. No es lo mismo. No te salen los temas iguales. Yo no he dejado de practicar en relación a sevillanas y rumba. El flamenco, ya te digo que lo he dejado. Quiero retomarlo ahora otra vez, pero vamos, no con una idea, sino por... Como todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, ha sido por satisfacción mía. Pues tú... Ni he cobrado un duro, ni he cobrado a ningún lado. Como todo lo que estamos aquí, ¿verdad, Paco? Lo que quieras, exactamente. Lo que tú quieras. Entonces yo me voy a atrever, pero... Anda. Toma ya. Pero si lo vas a hacer estupendamente, Pepa. Ya te veo como una granaina. Anda. Casi nada. Anda. Mira, desde luego hay que darse cuenta... Las cosas del directo tiene eso, ¿no? Mientras que se preparan los artistas, ¿quién nos pone algún temita por ahí? ¿Que nos saludan o algo? Dilo tú. Pues, María Ángeles Suárez nos está saludando. Nuestra amiga Marilu de Alemania. Y bueno, ahora mismo tengo esto pausado y... Bueno, pues, ¿y ahí está ya la cosa lista, maestro? Vamos a ver cómo sale. Yo no he cantado nunca. Vamos. Seguro que a él le sale de maravillado. Pues venga, vamos al tema. Tienes un gran maestro al lado que sabe llamar. No me responsabilizo, ¿eh? No me responsabilizo de lo que está. Bueno, aclarar que vas a hacer una media granaina, pero lo haces en tono de Taranto. Efectivamente. Perfecto. Tienes un gran maestro. 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 Aquí vi, con rosas y aguas marinas. Yo vengo del guabar que vi y traigo sal de la salina. Para plantar junto al genil. Mi calvante. Por gran ayuda. Para plantar junto al genil. Tanto por parte de uno como por parte de otro. Parece que han estado toda la vida juntos. Lo que pasa es que con un profesional como él, todo se hace más fácil. Pepe, ya ves que tengo 24 años y he empezado con los 9. El artista lo hace todo más fácil. La verdad que sí. Pepe, ¿hay algún sitio que te gustaría, dentro de que tú eres joven, en serio? Yo voy a hacer la comunión este mayo. No, no, bueno. ¿Hay algún sitio donde te desearía o se están dando los pasos para poder cantar? No, ahora mismo, ¿de flamenco te refieres? Sí, flamenco, lo que sea. ¿Algo que tú digas me gustaría actuar en tal sitio? No, verás, te digo por qué. Porque sin yo esperarlo, cuando yo empecé en esto, yo te lo digo sinceramente, empecé porque alguien estaba en un coro y alguien me dijo, ¿por qué no te vienes a la saeta? Te tocó, como ha dicho Vitoria. De ahí, de la saeta, empecé con que me gustaba escuchar también el flamenco. Yo me vi que era capaz de desarrollar los medios bien y ahí empecé. Entonces, por suerte o por desgracia, dentro de mi humildad o de mi modestia, he actuado en muchos sitios que ahora mismo no siento yo ninguna añoranza por... He actuado, aunque sea de concurso, pero he actuado en La Peña de Camarón, que para mí eso está allí en ese escenario, siendo yo una... En La Fragua, en el Festival de La Fragua. Con esos notes que tienes, saeta, flamenco, granaina, que tú has dicho, sigrilla... Volvería, ¿qué consejo le darías tú a esas personas en general que desea, que tiene a lo mejor mucho espacio de cantar? Que hay que tener paciencia... Hombre, por supuesto que sí, paciencia, sí, porque el cante en flamenco es muy difícil. Es muy difícil. Yo pienso que cualquier cante, ¿eh? Pero vamos... Parte de la saeta. ¿El flamenco viene de la saeta o la saeta viene del flamenco? Bueno, es un palo más del flamenco. Sí, pero... Hombre, la saeta es una sigrilla, bueno, una sigrilla, un martinete... Bueno, es parte... No totalmente, no totalmente, no totalmente viene de lo que es la sigrilla, pero sí trae una cadencia, una cadencia, porque es como un cast de fragua, como es el martinete, como es la cabal, como es la... todos estos cantes de la fragua. Pero la saeta es más... aunque está dentro de ese nivel, esa cadencia sí la tiene. Pero no precisamente está arraigada a lo que es la sigrilla, a lo que es un martinete de fragua. Sí tiene la cadencia, pero no está en el nivel de un cante de eso. Bueno... Tanto valor tiene una cosa como la otra. Hombre, ten en cuenta que la saeta se canta sin guitarra. Bueno, se puede cantar sin guitarra. Entonces, yo, para mí, es mucho más difícil que cantar un cante con guitarra, porque el guitarrista te va guiando. Y no, perdonadme, pero yo he escuchado cantar saeta con un toque mínimo de tambor o de la banda. También, hombre, claro. Te acompaña un poco, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que esto, hombre, es un poco difícil, porque si estás en la calle y tú no tienes nada que te dé el tono, tú tienes que estar muy seguro de tu tono. Totalmente. Porque en el momento que la banda de música se calla, tú ahí el tono que han cogido ellos lo puedes coger. Sí es verdad que yo sí he cantado saeta y a mí me han estado tocando los palillos. ¿Verdad? Los palillos de la banda de música mientras estaban levantando el grito. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, pero yo ya había empezado. Claro. ¿Suelen respetar cuando empieza uno a cantar saeta? Yo he visto a cantar la saeta, pero yo he observado de que hay personas que cuando cantan, el paso tiene que irse y empieza la marcha y yo pienso que ahí se tiene que pegar un corte a uno. Sí, sí, sí. Pienso yo que está cantando tú por un lado. Sí, no, a mí me ha pasado. Lo que pasa es que también hay... Pero te da corte, ¿no? No, 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 porque tú sigues cantándole, tú sigues cantándole al Cristo, se está yendo, se está yendo, porque es que si estás cantando, por ejemplo, la carrera oficial, yo he cantado en la calle Sierpe en un balcón y ahí el Cristo se tenía que ir, o la Virgen. Sí, sí, sí. Y entonces no te podían esperar. Diferente es cuando tú lo acuerdas con la hermandad. Entonces, o la hermandad te llama o lo acuerda y le dice, oye, que le voy a cantar. Entonces ellos se quedan allí parados hasta que tú cantes. Incluso le dicen a la hermandad de música que... ¿Lo pide la hermandad también? Sí, sí, a mi hermandad. Me han llamado, claro, hermandades que... Sobre todo me imagino en la entrada y la salida quizás también muchas veces, ¿no? No, no, no. Yo a la salida le he cantado al Buen Fin varios años. A ese sí le he cantado a la salida. ¿Te pones nerviosa, Pepa? Sí, mucho. Estoy ahora... Aquí estamos tus amigos. Yo tengo una pregunta con compañeros y de esto. Empezar con la saeta y luego me has dicho que has pasado por una serie de cantes. Estás escuchando ahora, cantando por alegría. Has hecho la mediana granaina en la taranta. Hay mucha gente que hace la managueña también en el Toro de Taranto. Y luego estás haciendo sevillanas, estás haciendo una serie de otros palos. De otros palos. De otros palos. Un grupo llamando Quítate. Y bueno, ya vamos a grabar tres discos. Y... Pero claro, yo como autor y compositor y escritor, pues claro, me vi un poco como... Yo, como soy cantador también, por el hecho de ser compositor. Pero me resultaba... En este caso, la gente que pensaba que era saetero, porque antes le decíamos todo... El saetero era saetero. Sí, sí. Pero no se te metía en marejenares de pescanta por soleado. Onda Capital, 95.1 FM. Bar Los Compadres. Especialidad en desayunos. Gran variedad de tostadas, churros y chocolate. Pasteles artesanos y el mejor café. Ven a visitarnos en la calle Ricardo Palma, 80. Su eminencia, Sevilla. Te esperamos. Bodega Cofrade, top por igual. La bodega Cofrade de Sevilla Este. Carri y Noelia os esperan para un buen desayuno o una buena cervecita de mediodía. Con tapitas y montaditos en un ambiente Cofrade de los que gustan en Sevilla. Siempre de frente valiente. Estamos en la calle Flor de Papel, número 5. Agencia Cáser J. Abad. Asesor financiero y agente de seguros. Ofrecemos la mejor alternativa de inversión y ahorro. Seguros de salud, seguros de vida, planes de pensiones e hipotecas inversas. Te atendemos de manera personalizada en el 955 11 76 14. Más información en segurosyjubilacion.es. Calidad y confort. ¿Necesitas sofás y colchones a medida? En calidad y confort tenemos la solución. Nos encontramos en calle Algeciras, número 22, polígono El Manchón Tomares. Pida su presupuesto sin compromiso. Teléfono 954 15 79 05. Queren Borrás, experta y mentora internacional de habilidades directivas, talento y potencial humano. Más de 25 años de experiencia. Te apoyamos en fortalecer tu potencial, talento y en la gestión del cambio e incertidumbre. Para más información, querenborrás.com y en el 655 10 52 68. Y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra edición principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Pues 31 minutos pasan, casi los 32 minutos de las 7 de la tarde. Y Pepa, que te vamos a dejar ya libre, mujer, que lo estás pasando muy mal. No, hombre, no. Aquí está todo entre amigos. Ya lo sé, ya lo sé. Estamos haciendo una candela de Navidad. Efectivamente. Pre-Navidad. Pre-Navidad, pre-Navidad. Pero faltan, si no, los mantecaditos faltarían, ¿verdad? Ya mismo, ya mismo, ¿no? Pero para cantar no te lo deseo, ¿eh? Todavía hace mucho calor, porque ahora con el calor que hace meterte el mantecadito a la boca todavía no. Vamos a esperar que haga un poquito más que apetezca. Un mantecadito artesano vendría de maravilla. Con un moscatel. El otro día estuve yo en una cata de moscatel, qué bueno. Yo prefiero el moscatel más tarde o al mediodía o por la noche, pero ahora una copita de aní con un mantecadito. Ay, ay, ay. Ay, también, también, por supuesto. Y me fumaba después un cigarrito. También, también. Cuando sea mayor dejaré de fumar. Yo también, cuando sea mayor. Bueno, por eso. Tú no fumas, ¿no? Porque si tú me encantas flamenco, eres tú todo terreno, ¿eh? Pepa. Es tú un chivato, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. No nos está escuchando. Mira, sí fumo. Sí fumo, pero fumo muy poco, muy poco. Qué curioso. Me fumo un cigarrito después de almorzar y otro cigarrito después de cena. Y ahora antes de entrar aquí con los nervios me fumo otro. Claro, claro. Y lo que no ha dicho es que se fuma otro después de desayunar. No, 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 no. No. Para nada. Dos cigarros diarios si no salgo, ¿eh? Ahora, como ya salga a la calle y al cine. Pero fíjate lo curioso. La cervecita ya te invita. Lo curioso que es esto. Yo estoy aquí las tres horas y no echo de menos el tabaco. Yo tampoco. Y después salgo y en dos minutos me fumo dos cigarros. No, yo tanto. Uno detrás de otro. Tanto no. Pero aquí, bueno, la prueba está que me ha pasado que cuando hacía yo hace años programas de navidad de 30 horas de directo, no echaba de menos el tabaco para nada. Ahora, cuando iba a los servicios, pues un par de caladas y me metía otra vez. Sí, cuestión de mentalitar, así está, así nosotras. Sí, sí. Yo me fumaba dos paquetes diarios y empezando a la vuelta al coco y al final conseguí dejarlo. Vamos tranquilos y vamos todos. Esto es como una casa. Yo veo, yo veo. Esto es como una casa de vecinos. Que fuma, fíjate, para cantar. No, no, pero que no. Fuma poquito. A ver. Sí, pero vamos, que yo he ido al baño y me he pegado dos caladas. Anda, yo me he pegado dos caladas. Claro, pero tú no tienes, pero tú las manos no te estorbas. Madre, madre mía. Vamos a dejar esto ya porque estamos en edad escolar. Pero que fumo muy poco, que fumo muy poco. Tengo las pastillitas de propóleo que me ayudan mucho. No fumar, que fumar no es bueno. Además, eso sí, esto lo digo yo también. Yo prometo firmemente que cuando sea mayor lo dejo. Sí, yo también. Mientras no. Yo también. Peppa, que muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa. De verdad, es un placer. Que como es tu casa, puedes hacer lo que quieras. Salir a comprar, quedarte, escuchar a la próxima entrevista. Está en tu casa. Y que a todos los actos que vayas unos días antes me lo recuerda. Te lo voy a avisar. Te lo digo porque me gustaría ir. Y por supuesto, a la candela de la Navidad, allí tengo que estar yo. Y al otro, al acto antes de la candela, va a haber otro acto muy bonito. Si él no tiene ningún bolo ni nada, seguro que me acompaña. Ah, pues seguro. Porque también. Vamos, estaríamos encantados. Sí. Pues te... Mira. Anda, anda. Ya te ha buscado. Ya te ha buscado. Ya te ha buscado. Ya te ha buscado. Nosotros hacemos la que hicimos el año pasado y la que, si Dios quiere, vamos a hacer este año. Este año se va a hacer en el cortillo de cuarto. El año pasado se hizo en el centro cívico porque no nos concedieron el cortillo. Sí. Invitamos a profesionales también. Sí. Para que vayan allí a hacer sus cositas. Sí. Entonces, yo desde aquí, ahora mismo, te pongo en el compromiso y te invito a que vayas. A ver cómo está la agenda. A ver cómo está la agenda. Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Y bueno, eso te voy a obligar. Por supuesto. Pero sí, te invito a que va a ser el día 19 de 12 a 5 de la tarde. 19 de... No, de diciembre. Ah. Ahora no sé si es el 18 o el 19. Bueno, pero... Ya te lo digo. Hasta diciembre. Sí, sí. No, no. Queda, queda, queda. Pero ya lo estamos preparando. Debido a que estábamos pensando en los mantecaos y en la... No, a mí también. Y los mantecaos están a la vuelta de la esquina, ¿verdad, Inés? La última, la verdad. Pepa, que muchas gracias por haber venido. A vosotros, a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí y bueno, y encantar con este señor. Y como tú tienes la llave, pues viene cuando te dé la gana. Pues muy bien. Gracias. Lo tendré en cuenta. Gracias, Pepa. Antes de entrar con la siguiente entrevista, maestro, ¿por qué no acompañas al amigo Diego, que tiene unas palabritas para decirlo también? Al padrino, al padrino lo ya hago yo. Claro. Y además te voy a decir una cosa porque... Me vais a hacer hablar. Esto estaba previsto, lo que vas a decir, estaba previsto. Me lo has dicho cuando ha entrado. Pero lo que no está previsto es que te rompes con ganas de cantar y vas a cantar un fandango. Y te va a acompañar él. Tengo la garganta hecha un... Y yo también la tengo. Esa polvo de fumar. Cantar, cantar Paco. También, yo también la tengo. Pon más para arriba, pon más para arriba el micrófono. Dale un poquito de alegría. No, 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 no. Tú llames. Dale un poquito para arriba. Así, perfecto. Estos viejos. No. 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 Madre mía. La guitarra para mí... El instrumento que me quita el sueño. Y me inspira. Como este poema que le hice a la guitarra. Y sobre todo escuchando este gran artistazo, fenómeno, como es el Chor Santiago. Poema a la guitarra. Cuando siento una guitarra, noto unos escalofríos que me cogen toda la espalda. ¡Qué emoción! ¡Qué sentimiento más grande! Se me anuda la garganta y me sube una cosilla hasta los ojos que hay que llorar. ¿Quién se aguanta si el guitarrista que toca en vez de tocar acaricia las cuerdas de la guitarra? Tienes churas de mujer, que ríe, que canta y llora. Guitarra, tu emperadora de todos los instrumentos, saca lo que llevas dentro y te juro que no habrá un poema más puro, ni un cantador que no insista en hacer al menos un cante. Porque ve como un artista está queriendo tocarte. Así que vamos, guitarra, saca lo que llevas dentro, aunque caigan por mi cara lágrimas de sentimiento. ¡Olé! 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 ¡Olé el arte! ¡Olé el arte! ¡Olé el arte! ¡Olé el arte! ¿Te atreves a cantar? Es que encima acompañado con este monstruo... Bueno, pues lo echamos. ¡Lo echamos! ¡Lo echamos! ¡Lo cambiamos con otro! Sí, ya está, despedido. A ver si en un tono bajillo, a ver si me sale... Pero perdonad si fallo, porque yo no soy cantador. Si aquí estamos... No soy de huerva, canturreo, da igual... A ver, ya está. Dice... ¿Cómo está el tiempo así? Y en huerva pues no hay fandango, lo que hay es jamón. No cantes que va a llover, alguien me dijo aquel día... No cantes que va a llover, y una nube en lo alto mía... Va y me dice, cántame, y se acabó la sequía... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Perdónen, perdónen. El arte de todo esto es que el cantao no ha esperado al guitarrista... Y el guitarrista se ha tenido curiosidad al cantao. Qué raro me estáis haciendo pasar, más emotivo, y más bonito, inolvidable, de verdad. me han recordado lo que hacía con la señora, con Rocío con la señora Jurado con la señora de la voz guitarrista casi todos los años de Rocío Jurado que lo sepáis casi 20 años perdona, le estoy diciendo a Pepa que le hablaba de usted yo le he hablado de la señora siempre que cosa más curiosa aunque le vería de vez en cuando le decía a su niño y claro yo había un momento que me hacía estas cosas y ya terminaba de cantar lo que sea y que ya teníamos un achacado y de momento hacía terminaba y dice con las bombas que tiran y empezaba yo de improviso y ahora estaba aquí y hacía cambiaba el estilo pero eso me lo hacía en el escenario lo que pasa es que ya le cogí el tranquillo le cogí el tranquillo y ya le decía yo te cojo donde vayas cuando cambiaba el estilo estaba la guitarra ya no, no ya aprendí a buscar aunque yo siempre he sido muy de esto de que salen porque yo gente que no sabe donde cantan los tonos digo mira tú sal cantando que yo te busco intuitivo y nada más que lo oigo ya empiezo yo hasta que le busco ya el acorde y cuando ya acorde todo es directo todo es directo pero que me hayas acompañado a mí en mi recita vamos vamos yo jamás en la vida me pensaría que es un fenómeno se llama soñadores de ilusiones es verdad se te ha olvidado eso lo más importante aquí se sueña con ilusión encima me hiciste de padrino porque tú sabes lo que yo digo te lo he dicho muchas veces que hay que soñar con ilusión pero no soñar de ilusiones porque mueren de realidades bueno pues muchas gracias maestro y a ti que te voy a decir padrino que lo paga todo la próxima vez hoy no paga nada la tarta bueno pues nos vamos directamente a otra información a otra persona que tenemos aquí que se llama Lourdes Fernández Lourdes que es la persona que viene a dar como se suele decir la responsabilidad de hablar de la asociación sevillana de ONG AXON hablan un poquito de esta coordinadora son por lo visto 20 años que agrupa a 35 organizaciones de cooperaciones hablan un poquito de esto buenas tardes encantada de estar con vosotros pues nada nosotros somos eso una coordinadora de 35 organizaciones ahora mismo acércate al micrófono si no te importa vale perfecto vale vale 35 organizaciones y el nexo que nos une es que todas trabajamos por la cooperación internacional para el desarrollo entonces trabajamos en diferentes países pues enfocados en mejorar el acceso a los derechos humanos en cualquier parte del planeta como ONG efectivamente entonces somos ONG D esa D final significa eso de desarrollo y implica el trabajo fuera de nuestra las principales áreas que tienen ustedes de trabajo son educación salud igualdad de género prevención y resolución de conflictos paz y seguridad soberanía y seguridad alimentaria abastecimiento de agua y saneamiento acción humanitaria y además del trabajo en otros países la ONG desarrollan acciones en Andalucía de incidencia política acción social educación para el desarrollo comercio justo formación investigación y estudios y voluntariado perfecto está todo muy detallado aquí pedimos para hablar de la persona que vamos a entrevistar con pelo y señal aquí no es que es Pepito que nos explique Pepito que estáis haciendo ahora mismo porque creo que está puesto en marcha en distintos sectores en el centro creo que termina hoy o mañana la del centro no empieza el día 13 bueno estamos ahora con un proyecto que se llama colectiva la feria de la solidaridad y la cooperación y lo que queremos es sacar a la calle todo ese trabajo que se hace que por realizarse fuera por no tener un contacto directo pues no se se desconoce entonces nuestra intención es acercar a los barrios y además ya pusimos en marcha el año pasado esta iniciativa este año es la segunda edición el año pasado fue especialmente interesante porque después de la pandemia la verdad que fue un punto de encuentro que para todas fue como que lo disfrutamos mucho porque fue volver a conectar otra vez con la gente con las organizaciones y bueno este año en esta segunda edición hemos mantenido un poco todo el formato y todo el sentido que le queríamos dar hemos cambiado algunas cuestiones por ejemplo estamos en tres distritos de Sevilla hemos estado la semana pasada el día 6 y 7 estuvimos en en el parque Estoril en Cerro Amate la semana que viene perdón esta semana que estoy ya un poco despista con la fecha después del festivo 13 y 14 está ahí en el centro estamos en los jardines de Cristina y la siguiente semana jueves y viernes también 20 y 21 de octubre estaremos en el distrito Macarena en la plaza del Olivo y la persona que vaya a ese evento o bien al centro al Cristina o bien a los jardines de Estoril ¿no? al parque del Olivo al parque del Olivo ¿qué se puede ver allí? pues allí hay una zona de stand que es información divulgación del trabajo de las organizaciones estamos allí presentes representantes de todas estas organizaciones y un poco intercambiamos charlamos con la gente le contamos lo que hacemos le ofrecemos información de todo nuestro trabajo los invitamos a participar pues bien a través de voluntariado en fin un poco acercar nuestro trabajo y luego por las mañanas estamos concertando visitas con centros educativos de la zona entonces están viniendo previa cita grupos de diferentes niveles de la de primaria de la ESO y estamos allí con ellos un rato trabajamos hacemos algunos talleres un poco trasladando este bueno ¿de qué forma se puede ser una persona voluntaria con vosotros y informarse de lo que hacéis para ser ese voluntariado? bueno hay muchos muchos cauces porque claro al ser 35 organizaciones es verdad que hay pues diversas maneras ¿no? de colaborar hay algunas que tienen programas de voluntariado internacional hay como esos varios como que trabajos internacionales pues son proyectos que están realizando ellas en cualquier país y entonces o sea los programas de voluntariado internacional lo que hacen es formar primero hay una formación previa para un poco bueno capacitar a las personas que van porque no es un voluntariado que hagas a lo mejor de manera sencilla como pueda ser aquí ¿no? trabajar en otros países en situaciones un poco muy precarias más delicadas muy precarias pues requiere una formación entonces estos programas de voluntariado internacional hacen eso es como formar y acompañar todo el proceso de 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 capacitación de esas personas para que luego puedan ir ¿a partir de qué horario Lourdes empieza? la feria ¿y cuándo termina? sí la feria empieza a las 10 de la mañana y termina a las 8 y media de la tarde entonces en todo ese horario como te digo por las mañanas estamos recibiendo a centros educativos vienen grupos uno detrás de otro la verdad ¿son grupos concertados o que se presentan? sí sí previamente concertamos o sea contactamos con ellos está todo organizado para que no claro entonces el que llega y pregunta ¿no? ¿por qué tiene que esperar? claro claro efectivamente entonces tenemos un cuadrante ya todos los centros van pasando y le hacemos un itinerario personalizado a cada centro en función de las edades que vengan y de los intereses que puedan tener la ley es una especie a lo mejor quizás a la inversa un currículum ¿no? porque al tener tantas asociaciones me imagino que la persona que va vaya a informarse a informarse para hacer ese voluntariado a ver tantas opciones que quizás es más fácil hacer al revés preguntarle qué es lo que quieren hacer y ya vosotros lo enfocáis más o menos en el camino que mejor cuadre la idea es esa simplemente pues acercarnos y mantener el contacto y charlar con la gente al final es una experiencia muy positiva porque son momentos de encuentro que a lo mejor de otra manera no se producen con estos temas que son eso está un poquito más como al margen ¿no? ¿hay mucha persona que se anima? sí, sí la verdad que sí de hecho casi vamos te diría que el 70% de la gente que se acerca es interesándose por voluntariado digamos que el primer evento que lo llevaron ustedes el año pasado quedó una cosa contenta y este año está dando mejor fruto este año bueno mejor fruto todavía no hemos terminado vale claro queda todavía queda todavía este año lo interesante es que ya tenemos la experiencia del año pasado y la estamos eso sirve mucho y estamos intentando mejorar pues todo lo que la primera edición pues claro vimos que había cosas que se podían mejorar y todo eso se podían hacer mejor y lo hemos ido incorporando lo que quiere decir que al paso que vais aunque estáis todavía que queda mucho queda todavía en comparación a la experiencia que tuvieron ustedes el año pasado estáis contentas como para si Dios quiere el año que viene realizar una tercera bueno bueno si esto no he comentado bueno lo comento ahora es una iniciativa de la asociación pero está apoyada y financiada por el área de cooperación para el desarrollo del ayuntamiento de Sevilla vale entonces bueno está eso en el marco de un proyecto más amplio de trabajo de sensibilización que apoya al ayuntamiento a través de nuestra organización y bueno también eso en función de cómo vaya desarrollándose el proyecto pues nuestra idea es seguir haciendo más ediciones aquellas asociaciones que nos escuchen aquella persona que quiera información ¿dónde tiene que llamar para concertar una entrevista con ustedes? bueno estamos dando un correo de contacto que es comunica arroba a s o n g d que es el nombre punto o r g entonces en ese correo puede cualquier centro educativo contactar con nosotros y bueno lo intentamos encajar y reservarles su espacio ¿lo puedes volver a repetir? es comunica arroba a s o n g d punto o r g ahí queda dicho de que actualmente está en el parque del cristino ¿no? 13 y 14 13 y 14 que es pasado mañana eso es jueves y viernes en realidad son jueves y viernes en tres semanas consecutivas entonces jueves y viernes estaremos en los jardines de cristina ¿desde las 10 de la mañana? desde las 10 de la mañana y hasta las 8 y media de la tarde y luego por la tarde estamos dos días en cada espacio entonces el primer día por la tarde también ofrecemos como también para un espacio de participación un taller de percusión que la verdad es que está el que hicimos la semana pasada tuvo bastante éxito porque es una es interesante un taller de percusión afro está dinamizado por una organización que se llama Asociación Cultura y Promoción Africana el GULMU y ellos sí trabajan mucho todo el tema de la música africana conectada es que es muy bonita la música africana además ellos hacen eso como un viaje y van contando bueno se van adaptando a los grupos el jueves pasado eran chiquillos eran según el grupo lo van adaptando pero que aparte de lo que es la percusión que intentan ofrecer conocimiento sobre lo que es la música africana el origen un poco es interesante pues muy bien y queda informado por favor repite donde pueden localizar a ustedes si bueno en el correo comunica arroba asongd.org también bueno a través de nuestra web que buscando en google simplemente asociación sevillana aparece nuestra web ahí tenéis toda la información de la feria la verdad que hoy hoy en día google se le pregunta cualquier cosa y se da información de todo tenemos una información estupenda pues Lourdes si está comunicado tiene que comunicar algo más no simplemente bueno invitaros a todas a participar a que os paséis hay distintos días distintas posibilidades por la mañana por la tarde el segundo día que no he comentado los viernes el segundo día hay una actuación musical también de un grupo ¿a qué hora? es a las 7 de la tarde la actuación se llama La Libertad del Garbanzo nada más que por el nombre ¿es la Cristina? ¿es la Cristina? sí, sí nosotros como somos inspectores tenemos que ir a ver la cosa pues muy bien Lourdes que muchísimas gracias por haber venido te hago entrega de un nombre de soñadores de ilusiones de una llave a toda la organización para que sepa donde tiene porque el año pasado también te hablé contigo el año pasado vinimos también nosotros que apoyamos mucho esto no puede ser yo digo que tenía un acuerdo para esto yo ya no cumplo más años Lourdes muchísimas gracias gracias a vosotros Lourdes de verdad que mucha suerte gracias por esa gran la boca 6 por supuesto que sí compañero tenemos en Sky a nuestra compañera Arantxa que está haciendo el camino de Santiago y le pasé el enlace y va a tratar de localizarnos Arantxa de hecho se nos está escuchando creo que se ha encontrado una piedra en el camino una piedra grande una piedra grande se sentó que estaba cansada era un corazón dice voy subiendo Paco en 10 minutos podemos hablar así que yo creo que 2 o 3 minutos Arantxa Arantxa si nos está escuchando que seguro que sí le pasé el enlace de Sky y pues te lo voy a volver a pasar pero yo creo que lo ha tenido que pasar las cosas del directo ¿te das cuenta de lo que son las cosas del directo? no, no y esto es lo bueno el directo en lo que tiene monito es que se puede improvisar sí, vamos a ver ay ya está ahí ya está ahí hola guapísima hola 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 pero ¿quién te ha mandado a ti allí tan lejos que está en Finisterre? pero si no se escucha ¿ahora? mirad que sol más maravilloso que puestas de sol tan estupendas ¿qué os parece? hombre estupendamente magnífico qué bien qué suerte pero tú me contaste ayer de que estaba lloviendo por ahí ¿no? además es viento porque el pelo se te mueve y no se te vaya a caer la peluga que tiene compañera aranza tiene que hacer tiene que hacer fresquito por ahí ¿eh? sí que hace pero se está bien una sabriga y ya está y todo bien madre mía pues mira como estamos por si no lo sabe como estamos en una misola de radio y antiguamente se decía saluda a mi padre y mi madre y como te estarán viendo ven porque te estarán viendo mandale un saludo a tu padre y a tu madre que si no te van a tirar de la orejita antes que a ti le he hecho una videollamada a la familia y me han visto y han visto que estoy viva que ya está aquí que son 40 kilómetros aproximadamente desde Santiago que lo he hecho que lo he hecho sola y que bueno que la experiencia ha sido magnífica que me encanta y que animo a la gente que haga viaje también solo una cosa muy curiosa que la fotografía que me mandaste ayer estaba a la vera de una de las piedras que hay digamos señales que hay por el camino con la dirección y te pregunté si te estaba indicando desde allí donde estaba la misora Onda Capital sí más o menos lo que espero claro y después te sentaste sobre una roca muy grande porque ya estaba cansada y digo madre mía vaya la carga con esa roca tiene guasa ¿no? la verdad que este camino entero es un camino muy místico muy en el campo se va por carretera pero se va menos y es muy difícil y encontrar kilómetros kilómetros servicio y a veces super da para pensar y para estar sola y ese vacío es muy sanador además a veces es muy necesario ¿no? tener esa soledad para poder pensar y yo hay veces que necesito también digo tener un espacio para pensar y qué mejor que en el camino que estás haciendo tú ahora mismo esto Arantxa quédate dos minutos porque tú sabes que los patrocinadores son primordiales ve pensando lo que vas a decir que www.ondacapital.com El teléfono 954-452-065 Esperanza de Triana 50, Tercero Sevilla Casa Dani Desayunos con jamón del bueno Gambas blancas de huelva Carnes maduradas de vaca nacional y europeas Productos gallegos Amplia carta de vinos Y buen ambiente Te esperamos en Calle Tarsis 26, Sevilla Teléfono 955-66-0375 Casa Dani Como en casa Con la subida de precios que hay Es necesario la planificación financiera Y la gestión de ahorros Mejor si es con un profesional como Inés Ramírez Periodista y consultora de finanzas personales Ofrece asesoramiento personalizado En planificación financiera y protección familiar Traje financiero hecho a medida Para más información Escribe a ines.ramírez.ovb.es Queren Borrás Experta y mentora internacional De habilidades directivas, talento y potencial humano Más de 25 años de experiencia Te apoyamos en fortalecer tu potencial Talento y en la gestión del cambio E incertidumbre Para más información En kerenborrás.com Y en el 655-10-5268 Pero Sevilla siempre queda la última Por eso estamos aquí OndaCapital.es Sevilla lo primero Escuchas Onda Capital En el 95.1 del día Onda Capital La radio digital e independiente de Sevilla Las ocho de la tarde noche Minuto arriba, minuto abajo Porque estamos con Uy La voz De Santiago de Compostela Arancha 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 Escuchas Aquí estás Ser Conocer Aquí está Ahí está Vale Háblanos Arancha ¿Dónde te encuentras? Ah mira En la piedra Este es el último mojo Que se llama El camino Sí El recorrido Para irnos informando Por dónde vamos Y lo que nos queda Si veis aquí pone 00 Porque estamos en el Faro A ver No sé si se ve ahí ¿Lo veis? El Faro de Finiterre Así que aquí tenemos El Y Estamos viendo las imágenes Pero se te escuchan muy mal Bueno Pues disculparme No, no Totalmente disculpada Estoy muy lejos Y obviamente además Estamos Con mucha Mucho aire Pero Lo que iba diciendo Que aquí En el kilómetro este Es donde ponen los kilómetros Por donde vamos Vamos pasando Los 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 peregrinos Y donde nos van informando Por dónde vamos Lo que nos queda Básicamente Y por donde tenemos ¿Nos puede enseñar Algún El tirugio De los que llevan Los peregrinos O tú lo tienes En otro sitio Lo tienes puesto Sobre alguna piedra La concha Mi mochila Y la concha ¿Vale? Muy bien Muy bien Los más típicos Que llevan Normalmente Los 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 peregrinos Muy bien Pues Arancha Que Que muchas gracias Por esa información Que se escuchan Muy mal Por el viento Que te está moviendo Perfectamente Y tu papá Y tu mamá Te están viendo Bueno Me has preguntado Antes Que si había Alguna frase Que podía decir Algo Claro ¿Te sirve Lo que estás Haciendo Realizando Para tu profesión De psicología? Hombre Por supuesto No solamente a mí Yo creo que cualquier persona Paco A cualquier persona Le sirve Que ya os he dicho Antes Que es muy sonador Entonces Yo digo Uno de los lemas Que dice El camino Que es No vivas tus sueños No No sueñes Tu vida Vive tus sueños Muy bien No te quedes Sol y exclusivamente En soñar Si no Hazlo Vale Bueno Pues tomaré Como conciencia Es muy pesado Es muy pesado El camino A lanzar Para comer Luego para dormir Es muy pesado Eso O se hace Se hace con alegría Hoy se hace Con mucho entusiasmo De las condiciones Que traiga Físicamente Sobre todo Sí Sí De las ganas Que tenga Del camino Que hagas De las circunstancias Mentales En las que te encuentres Vale No es lo mismo Una persona Que está pasando Por un momento Vital difícil Que otra que viene Hola Arancha Que se escucha fatal Vamos a tener que cortar ya Vale hija Muchas gracias Por esa información Que lo pases De maravilla Y que la próxima semana Ser posible Que te veamos aquí En vivo y en directo ¿Te parece? Ya nos paso más Chao Sí Porque si no Vas a cobrar poco Arancha Un besito Gracias hija Gracias Hasta luego Madre mía Bueno pues Tú tenías que hablar Del bolso Ah mira Sí Venga Vamos a ver Vamos a ver El bolso Qué bonito Bolso Con Frida Claro Un estampado Maravilloso Que he ganado En un concurso Que ha hecho La clínica Atenea Cosmetología Y medicina estética Junto con La tienda RR Moda y complemento Que se encuentra En la calle Víctor Pradera Pues Fue un sorteo Que hicieron Hace un mes Y bueno Fui la ganadora Y ya he recogido El premio De este maravilloso Bolso Me queda La sesión De estética Y agradecer A RR Moda Que cuando queráis Os podéis pasar Y ver allí En Chipiona En la calle Víctor Pradera Número 28 Las cosas tan maravillosas Que hay ¿Esto qué teléfono Es el que está hablando En esa tienda Pues hay por ahí Algún teléfono Que está hablando No No se le puede Ha habido una interferencia ¿No? Está todo apagado Bueno Cosas del directo Esa será Una musa Pues nada Lo he dicho Lo he dicho Que he sido afortunada En este concurso Agradecer A la clínica Atenea Y a la tienda De moda Complemento RR Que ambas Tienen negocio En Chipiona Pues Por este Sorteo que han hecho En el cual he sido ganadora De momento he recogido El bolso Y bueno Cuando haga también La sesión de estética Ya Espero que me quite Unos cuantos de años De encima Aquí queremos quitar Otro año Aparte de que Es muy bonito el bolso Pero a mí me recuerda Mucho a Maripopi Porque lo que cabe ahí Uy Por eso a mí Me viene estupendamente Te lo voy a decir Mi cámara de foto Para mi viaje Y todos los Que hago Pero tiene algo que ver Porque ella Por Chipiona Se mueve mucho En bicicleta Y Maripopi Iba volando En bicicleta Y si le dio Ete Cuando Ete Despegó Hacia la luna Pues quizás Ine Despegue algún día Yo creo que han buscado El bolso adecuado Para dárselo A la persona adecuada Yo creo Por eso han ganado Sí, sí, sí Muchísimas gracias Yo Yo de verdad En estos casos Voy a decir Lo que están pensando Más una persona Esto es Como tiene amistad Con ellos Se la ha regalado Pero No, no, no Ahí he hecho yo también Una labor De difundir Eso seguro No me cabe La menor duda Y creo que Nada más que por eso Vamos a despedir El padrino Padrino Buenas tardes Diego Que tenga un buen día No te preocupes No te preocupes Que otro día pagará Hoy no paga nada Hoy te vete ya Que no paga nada Yo pongo una tarta De cumpleaños No pagaré Sí, eso a Jesús Pero después te vas a perder Que Jesús nos va a pegar Un homenaje del 14 Va a traer jamoncito Que eso Cuídate Diego Un abrazo fuerte Amigo Adiós Bueno Que nada Que te ha dicho Lo del bolso Que he tenido muchísima suerte Y he ganado el concurso Y la verdad Que me siento afortunada Tú tienes más suerte Que un quebrado La verdad que sí Me encuentro Lo del satélite El otro día Cuando salimos de aquí Esa bola de fuego Que salió en la noticia Lo vimos desde aquí También en directo Tú eres capaz De salir de aquí Y encontrarte al niño Jesús El barco hundido Siempre me voy encontrando Boyas de un experimento Un coche de policía Metido dentro del mar También Que también Que también han encontrado Que yo estaba allí La verdad que hay veces Que estoy en el momento oportuno No sé Me encuentro En el momento oportuno A los paseillos de torero Eso Mira Esto es demasiado Mira Como mi nombre es toro Pues nada Ahí vamos a hacer paseillos Vamos 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 Qué arte Es que hoy Jesús con su cumpleaños Está animado Es que tenemos un técnico Se sale Hoy se sale el técnico Se sale Claro Hoy es su cumpleaños Le hemos contado Se lo vamos a permitir Y está haciendo un desmadre ya El chiquillo se lo vamos a permitir Bueno Ahora vamos a ponernos serio Porque hoy tenemos aquí otra de las visitas nuestras Porque el trabajo que realiza Aparte de ser encantador Es altamente difícil Es la soprano Ana Troncoso Ana Buenas tardes Encantada de saludarte Buenas tardes Muchas gracias por invitarme Gracias a ti por asistir Buenas tardes A los estudios Porque Ana estudia canto en el Real Conservatorio Manuel de Falla Y recibe clases magistrales de la soprano Montserrat Caballero ¿La conoces Inmersión? Sí ¿Y tú la conoces también? Llega Montserrat Bueno Pues Y el tenor Yaume Aragal Y de la interpretación para cantantes líricos Con maestros como Manuel Burguera Miguel Ortega O Ricardo Estrada Ha recibido los consejos del grandísimo barito no malagueño Carlos Álvarez Asimismo Perdón Ana ¿Carlos Álvarez es el que estaba en Tierra de Talento? Sí Sí El mismo ¿Te das cuenta como la policía es que estoy entornado? Sí ¿Te das cuenta? Yo llevo desde ayer Bueno, desde ayer o antes de ayer que me dijiste que venía Y me le diste un poco la historia de La historial Sí La biografía de ella Y me comentamos lo de Madame Matterfry Y todo eso Yo tiene que ser Es una soprano Sí Y yo Tiene que ser una soprano Y el trabajo creo que de ella Pues No sé Y estar con una señora de esa categoría De la gran Montserrat Caballet Yo tuve la oportunidad de conocerla porque Yo iba de guitarrista con Rocío Jurado Y compartieron un escenario en Alicante Y era media parte para Rocío Jurado Media parte para Monserrat Caballero Y dije ¿Tú ven a caballeros con ella? Qué maravilla Porque la vi masticando hielo Perdón La vi masticando hielo Ah, hielo Hielo Y le pregunté ¿Pero eso no? ¿Eso es malo? Dice Si tú te haces un chichón aquí Claro Para la inflamación Dice Entonces comiendo hielo La cuerda encoge Claro Y es Bueno Me explico una serie de cosas Bueno Yo es que soy también como compositor y autor Ah Aparte de guitarrista Y aparte de colaborador de aquí de la radio Y me interesó, me intrigó mucho eso Paco Pues Ana, eres joven ¿Cómo ha partido el... ¿Cómo consideraste tú que tenías voz para meterte en este fregado? Pues... La verdad es que me convencieron, ¿no? Y yo... Pero te convencieron porque tenías dote Claro, yo empecé cantando en coro Yo siempre he cantado toda mi vida Pero bueno, no pensé que... Casi todas las sopranos salen de los coros De coros, sí Y entonces en varios coros que estuve Como en el coro del Teatro Villa Marta En otro, el coro del Teatro Real El Teatro de las Cortes en San Fernando Pues me decían que tenía que lanzarme a mi carrera Era el solista Y entonces pues al final me convencí y me lancé ¿Hace tiempo que llevas ya como profesional en esto? Sí, llevo unos 10 años aproximadamente ¿Unos 10 años? Bien, bien, bien Pues nada, pues me estuve comentando Bueno, Paco tiene una serie de preguntas que hacerte Sí, además has actuado con grandes artistas también, ¿no? Por lo que hemos... Sí, por supuesto Bueno, yo siempre he intentado estar al lado de los grandes Para aprender todo lo máximo posible de ellos Y una pregunta ¿Se nace con esa voz o se puede ejercitar y llegar a tener esa gran voz? Yo creo que eso hay que nacer Yo también lo creo, pero era por saber si hay alguien que canta Pero si hay alguna técnica para aprender O es que uno nace con esa voz No, hombre, hay gente que tiene una voz de natura Que se llama, una voz de natura Y no le hace falta... Pues le hace falta muy poquito más, ¿no? Sí, para practicar Pero hay gente, bueno, Alfredo Krauss Que fue un gran tenor español Decía que para cantar hacía falta un poquito de voz Y muchísima técnica Él era un tenor muy técnico Se lo suicidó Que se aprende, que se puede aprender en el... Sí, hace falta un poquito de voz y mucha técnica Hay que estudiar mucho, eso sí ¿Cómo? Pero bueno, obviamente la natura Si ya naces con unas condiciones naturales Pues mejor, ¿no? Eso ayuda muchísimo En este caso de esto Y creo que tú lo conocerás O lo habrás oído El que nace para eso Como Dimas Dimas Sí El muchacho este Yo creo que ha nacido para eso Porque es sorprendente Lo... Tener... Las cuatro, cinco, seis octavas De ser... Tener voz de soprano De tenor Y apenas con 25 años Sí, obviamente tiene unas capacidades naturales Con las... Pero para manejar eso Y mantenerlo durante el tiempo Sí Hay que tener una técnica Claro Porque si no... Sí, uno nace con unas condiciones naturales Pero si tú no tienes una técnica Con la que cuidar tu instrumento Porque cantar todos esos registros en una sola voz Sí, increíble Puedes hacerlo durante un año Pero al segundo año se te quiebra la voz Tienes que cuidar tu voz Tienes que saber la técnica Para proteger la voz Claro Yo toco desde que... Bueno Y soy profesional de la guitarra Autor, compositor Pero... Y desde pequeño Pues estaba con la guitarra Pero yo he tenido que estar Técnicamente Estudiando la técnica Y no dejarla nunca Exacto Aunque mis dotes Desde los diez años Ya... Ya... Ya tocaba Pero... Pues... Eh... Te metes a... Trece operadas Demasiado, ¿no? La voz humana Madame Butterfly Y Carmen Sí Bueno ¿Qué pasa? Bueno, es el reporte... Eh... Butterfly y Carmen Es el repertorio que yo he estado siempre Eh... Marejando Eh... Lo he cantado muchísimas veces Eh... Y luego la voz humana Es una ópera completamente diferente A las otras dos Eh... A Butterfly y a Carmen Es una ópera contemporánea Es otra historia distinta Es algo completamente diferente A lo que yo he hecho hasta ahora ¿En qué? ¿En qué se diferencia de, por ejemplo La voz humana? De... Butterfly De mandar Butterfly ¿En qué, Carmen? Eh... Bueno, partamos de la base Que la ópera es teatro Sí, sí Es teatro O sea, es una representación teatral Eh... Pero con música, ¿no? Eh... Pero... Eh... En... En la voz humana Yo diría que es todavía más teatro Es un... Es muy, muy teatral Ah, bien, bien Luego está escrita en... En... En un... En 1958-59 Es decir, es una ópera Contemporánea Contemporánea, sí Y se notan en el ritmo En las... En las armonías que tiene Que recuerdan tanto Por ejemplo a... A... No sé Al jazz Es... Es... Que las otras óperas Que las otras óperas que son Más románticas Por eso las cantantes de óperas Tienen que hacer de artes escénicas Hacer de lo que es de actor y actriz Efectivamente Yo empecé estudiando en la Escuela Superior de Arte Dramático de aquí de Sevilla Y estudié danza Empecé bailando Y luego... Qué cosa más curiosa Para en el escenario poder representar cualquier personaje La crítica dice de ti Ana Que tiene como principal virtud El poseer una excelente técnica vocal Su fiato es excepcional Maneja la respiración de manera impresionante Y además tiene una gran potencia vocal A la que acompaña con una muy buena capacidad de moverse Con soltura en los registros más graves Mostrando a la vez buena habilidad con la coloratura en el diario de Cali Y sobre la voz humana La interpretación de Ana Troncoso es impecable Se trata de un monólogo Donde la cantante debe desplegar todas sus cualidades dramáticas Que se enfrenta a la escena solo con un teléfono en sus manos Sí Es que esta ópera es una ópera No sé si la única Pero yo no conozco ninguna ópera más Donde solo hay un personaje El público solo ve a un personaje En realidad hay dos personajes Que es ella Que está hablando con su amado Que está al otro lado del teléfono Pero solo la vemos y la oímos a ella ¿Y toda la ópera o la obra está con el teléfono en la mano? Prácticamente todo el tiempo Como si tú eres telefónica te vas con una pena Sí, bueno, este músculo lo tengo De estar así, bueno, es una pesadilla ¿Cuánto dura la...? Una hora Una hora Una hora Una hora A 50 minutos Apenas 50 minutos Debe de ser complicado hacer una obra sola Es complicado Porque todo el tiempo cantando O también conversas de vez en cuando Bueno, es todo el tiempo cantando Pero cantando y actuando O sea, ya no es tanto el cantar durante una hora Que para un cantante lírico Digamos que cantar durante una hora Estamos preparados para eso, ¿no? Pero es mantener el personaje Mantener la tensión Mantener la atención del público Durante una hora Tan solo con... El único elemento es el teléfono Y tu interpretación Yo pienso que debe ser complicado Porque aunque te dices que estás acostumbrada A actuar una hora Aunque... Pero si intervienen más personas Mientras la otra interviene A ti te da tiempo recuperarte y descansar Pero una sola persona Una hora completa Tiene que tener unos pulmones Una capacidad Y aún así Como eso De que el público Esté todo el momento pendiente tuya Que también eso Hay que acostumbrarse, me imagino Sí Bueno, yo trabajo con un director de escena Que se llama Chatono Contreras Y bueno, él me ha preparado Para... En el terreno actoral, digamos Para todo... Para este trabajo, ¿no? Para que todo el tiempo El público esté metido Dentro de lo que esta mujer Le está pasando Que esta mujer le ha dejado Su pareja Y está sufriendo mucho Y entonces Todas esas emociones Pues hay que estar todo el tiempo Transmitiéndolas al público Para que se metan dentro de la historia ¿Conlleva danza En la actuación? Bueno Yo hasta ahora Solo le he representado una vez Porque ya te digo Que la acabo de incorporar A mi repertorio Solo le he representado una vez Y no he bailado Casi he bailado Pero se podría Lo podría hacer también En la ópera de Carmen Como que sí se puede En la ópera de Carmen, sí De hecho, si los oyentes Quieren entrar en mi página De Facebook Me llamo Ana Troncoso Tanto en Facebook Como en Instagram Pues me pueden ver precisamente En el papel de Carmen Carmen es un papel para mezzo-soprano Que es una voz más grave de mujer Yo soy soprano Pero interpreto mucho Este rol de Carmen Porque, digamos, interpretativamente Me viene muy bien Porque puedo darle al personaje Toda la riqueza Independiente de eso Ana Sí ¿Has probado alguna vez O lo has hecho Lo que es la flauta mágica de Mozart? No Esa obra no la puedo yo cantar Porque tiene un registro Que no está dentro de mi registro Dentro de las sopranos Hay distintos tipos de sopranos La soprano ligera La soprano ligera La soprano lírica La soprano dramática Digamos Si tenéis cuatro modalidades En la soprano Diferentes Entonces Si te estás refiriendo A la reina de la noche Pues es para una soprano ligera Que tiene un registro Muy determinado Muy, muy agudo Yo estaría entre Yo sería entre una soprano lírica Una soprano dramática Y por eso puedo cantar El rol de Carmen Que es de mezzo soprano Que es más grave ¿Cómo se le dice? Mezzo soprano Mezzo Mezzo Enrique patrón de rueda O David Jiménez Carrera Entre otros ¿Todas las obras Duran una hora O hay alguna Carmen durará más ¿No? Sí Carmen dura más Por ejemplo Butterfly dura un par de horas Carmen Estará entre las dos y media Digamos que La ópera La representación Esa que te ha preguntado Mi compañera Inés Que estás con una hora Al teléfono ¿En algún momento Vas observando Si la gente Se desorientan un poquito Cómo tratar de meterla Nuevamente en el tema ¿Te ha pasado? Que observe que la gente Se suele un poco No estar atento Yo Por la experiencia Que he tenido Con esta ópera Primero que no miro al público Porque yo estoy totalmente Estoy 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 muy Estoy muy metida Muy metida En el personaje Porque No puedo mirar Al público Porque me sacaría De hecho Antes de la junción Pues Rogamos al público Que apague los móviles Porque es que Distrae muchísimo Distrae muchísimo Y es una ópera Muy Es una ópera Que es complicada Desde el punto de vista Ya no interpretativo Que lo es Sino musicalmente Es bastante complicada Y se necesita muchísima concentración Entonces Te puedo contar Si quieres Lo que me ha dicho el público Al sal Y a mi el público Pues dilo que no nos escucha nadie ahora Aprovecha Pues que Que sí que Consigo mantener La tensión Y al público Enganchado todo el tiempo En la En la Y veo para mí Eso es lo más importante Hay una cosa que tú Has dicho muchas veces Que no es lo mismo Que te lo diga el público Que te lo diga tú Hombre, claro Dilo para que lo Es que cuando uno dice Yo soy, yo soy Si tú dices que tú eres Y no tienes a nadie Que te diga tú eres Entonces Lo mejor es Lo mejor es Que te digan Que tú eres Además Yo siempre Cuando trabajo Yo siempre pienso en el público Siempre Yo siempre pienso en el público El público Esto lo va a entender el público Esto lo va Esto como lo va Al que le gusta la ópera Y va a ver A ver el que le gusta Yo pienso Sí, pero tú ten en cuenta Que Yo hago flamenco Los artistas como yo Que no somos tan populares Como otros Nos dedicamos más a un público Ajeno a la ópera Y entonces Entonces Tenemos Nuestra misión Nuestro objetivo Es llevar La ópera A esas personas Que a lo mejor Es la primera vez Que tienen esa experiencia Y entonces Tenemos que engancharles Tenemos que llegar a ellos Bueno pues También Ana Hay que decir que En tu página Hay una tal Bosón de hit ¿Quién es? Soy yo Eres tú Por eso yo lo he adivinado Y esta mañana Has presentado los medios En el Palacio Municipal Junto al concejal de Cultura Manolo Lovato La concejala de Servicios Sociales Rocío Sumariva Y la responsable de Cocina Solidaria Regina Roche El concierto de Bolero Que a beneficio de Cocina Solidaria De Bonanza Llevará a cabo el 18 de noviembre En el Auditorio Manolo Sanluca Te das cuenta Como también espiamos ¿Eh? Que te das cuenta Como espiamos No solamente con lo que tú mandas Aquí hay que buscar Claro que sí Háblanos de si Pues verás Esto es un Es que Después de hacer La voz humana En el Teatro Tábora Que terminamos el 23 El 27 nos vamos a Castellón Anda Y en Castellón Vamos a hacer Tenemos todas las entradas vendidas allí Y Porque vamos a hacer un concierto De boleros Lo vamos a estrenar allí en Castellón Hay boleros como Solamente una vez El reloj El reloj El reloj No marque la hora No marque la hora Todos esos boleros súper conocidos De toda la vida Sí De Los Panchos De Armando Manzanero Exactamente De Moncho Lucho Catica Con el acampañamiento De mi pianista Carmen Pérez Salmoral Pues vamos allí A onda hacer ese concierto Y luego también Lo vamos a hacer En este caso Para Cocina Solidaria A beneficio de Cocina Solidaria Que es una ONG Que ayuda a las familias Necesitadas Lo hacemos en Sanlúcar Pero también Lo vamos a hacer Aquí en Sevilla En el Teatro Tábora Para eso Tenemos que saberlo nosotros Seguramente que José Luis Me lo pasará Te lo pasará Todavía Le acabo de pasar yo el cartel Y él Está todavía preparando la fecha Yo creo que ya mañana Seguramente Lo habrá lanzado ya Pues entonces Me lo chivará seguro Yo quería hacerte una pregunta Bueno, dos Has actuado alguna vez en televisión Y después ¿En qué lugar te gustaría Como cualquier artista Tendrá un sueño Pues me encantaría Actuar en tal lugar No sé En España O en el mundo Lo que sea En algún salón En alguna sala En algún teatro La primera pregunta Que si has actuado En televisión también Ah, no No he cantado nunca en televisión No, no No te ha surgido No me ha surgido todavía Bueno, pues nada Pedimos desde aquí Que tenga éxito Claro Que salga Es que muchas veces decimos Bueno, a las personas Que correspondan A los productores A los realizadores A la persona que se encargue No sé ¿En qué está pensando? Pues sí Porque hay veces Que se pierden Buenas oportunidades Y buenas personas Con un gran voz También Después vemos siempre Mucho telebasura Y cuando hay de verdad Artistas buenos Y programas buenos Que se podrían hacer Y la siguiente ¿Dónde te gustaría actuar? Pues Yo siempre digo lo mismo Tú eso se lo preguntas A cualquier cantante lírico Y te dice A mí me gustaría cantar En el Metropolitan de Nueva York O en la escala de Milán O en el Teatro Real de Madrid Cuéntalo Ahí fue la primera vez Que yo Escuché ópera En la escala de De Milán Qué privilegio La primera vez Y escuché Creo que una de las mejores operas Del mundo Y yo me llevé una impresión Yo que soy Me he dedicado Al flamenco Fue algo Asombroso Para mí Y ya Desde ahí Ya en Madrid Pues ahí me iba A escuchar ópera Y los demás flamencos Me decían Oh este ya Este ya está Está perdiendo la chorla Como se suele decir Eso no es para contarlo Eso es para vivirlo Para vivirlo Y para disfrutarlo Bueno pues Ana Que muchísimas gracias Por haber venido Y hablarnos De ese maravilloso mundo Que es el tema De la ópera Hablar de que Hay que La primera es La voz humana El 21 22 A las 8 y media De la tarde Y 23 A las 7 y media Exacto En esos días Antes de mandar Matterfly No esos días Solo hago la voz humana La voz humana En Matterfly Será en el mes de enero Ah bien Y lo de Carmen Queda todavía pendiente El de Carmen Será en febrero En febrero ya Estupendo Muchísimas gracias Y mucha suerte Muchísimas gracias Y que te damos una llave Porque te da La apertura De tu casa Y de tu emisora Muchas gracias Muchísimas gracias A vosotros Ana Mucha suerte Compañera De verdad Gracias Gracias A ver A ver Gracias por ver el video. Onda Capital 95.1 FM En Talleres Autoclima Sport ofrecemos un servicio a tu vehículo con una profesionalidad y experiencia que nos avala por años en la dedicación del sector del automóvil. Climatización, lunas, frenos, neumáticos, chapa y pintura, electrónica y gestionamos todo tipo de seguro para tu coche. Estamos en el polígono La Cruz Chiquita, calle La Vega 1315 en Alcalá del Río. Teléfono 637 53 4041 Autoclima Sport, tu taller de confianza. En Cafetería y Cervecería San Ignacio te ofrecemos las ricas tapas caseras con una amplia carta que hará las delicias de nuestros clientes y la experiencia de muchos años en el sector de la hostelería. Estamos en Plaza San Ignacio. Teléfono de reserva 626 65 94 99. San Ignacio del Viar. Solo faltas tú. Hola, soy Raúl Constantino, coach experto en desarrollo personal, coaching personal y ejecutivo. Si necesitas que te acompañe en tu reto personal o profesional o consideras que puedes potenciar aún más tus fortalezas, cuenta conmigo a través de conferencias, formaciones, talleres para empresas y sesiones personales de coaching. Te espero en el 661 721 776. Bodeguita Palmera. Ven a disfrutar de una receta familiar de más de 40 años. Un montadito exclusivo de lomo en su jugo que te hará disfrutar. Encuentra la mejor cocina de Sevilla en Grupo Los Príncipes. Parcela 4, bloque 1, local 1. Sevilla. Serrano Abogados no solo ofrece asesoramiento jurídico, sino juego limpio y atención humana. Solo existen dos enemigos a batir, la injusticia y la desigualdad. Ofrecemos nuestros servicios en toda España, atendiendo todas las áreas del derecho. Estamos en Paseo de las Delicias número 3, cuarto derecha. En el 954 56 40 51 y en despachoserranoabogados.com Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Bueno, pues a veces ocurre que por no tratar de poner en una situación un poco... Comprometida, comprometida. Comprometida al tema y bueno, pues me hubiese gustado, me hubiese gustado y vamos a escuchar a Ana. A mí me encantaría. Porque es que estamos escuchados, acostumbrados, un poco, un flamenco, pero un bolero en la voz de esta mujer tiene que ser inmensamente hermoso. Ana, te hemos recuperado después de los patrocinadores y que quieres, déjanos una muestra de tu arte. Vale, vengo de ensayar ahora con mi vianista, voy a cantar un bolero muy conocido. Lo que tú quieras, espérate que aquí cogemos las cámaras rápidamente. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Renúdete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De que en el tiempo en tus manos, arde esta noche perpetua, para que nunca se vaya de aquí, para que nunca amanezca. Bravo, bravo. Madre mía, bravo. Madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Ahora mismo me he puesto a pensar que yo fuera niño chico y me quedaba dormido. Uy, pues con esto no te duermes, te animas todavía, te escuchas más. Qué maravilla, qué arte. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. De verdad ha sido. Quiera gracia por este regalo final, que ha sido maravilloso. Hubiera sido imperdonable que lo hubiésemos dejado marchar sin poder disfrutar. Menos mal que hemos tenido la suerte al final de pensarlo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Mucho éxito. Bueno, pues nos vamos a la última entrevista que tenemos, que vamos a hablar, pues, y vamos, antes de hablar con él, pues, por un poquito de música para saber de quién se trata. Así que, con ustedes, a la vuelta de un minutito, vamos a escuchar un poquito a él. Ana, que muchas gracias. Y ya no aguanto, me tienes pagando en el off. Solo busco tu valor y que mejor, que mejor que con. Dame una oportunidad, y solo una, y solo una, pa' que veas que no miento. Una oportunidad, que no hay ninguna, que no hay ninguna que me quite lo que siento. Una oportunidad, te juro no voy a fallar. Estoy buscando pa' triunfar. Y qué mejor, qué mejor que contigo. Sé que decirlo es muy fácil, pero... Bueno, pues, aquí tenemos a este cantante. No le has dado a la cámara, Ciel. Le has dado al teléfono y te podremos escuchar, pero si no le has dado a la cámara, no te podemos ver. Ahora, ya le ha dado a la cámara. Perfecto. Pues, él es, su nombre es Juan Carlos Rodríguez Río. Es conocido en el mundo de la música como Ciel. Ciel, es un cantante y compositor canario. Nació en el 2002, es muy joven, en Las Palmas de Gran Canaria, España. Y es hijo de Rita Río Santana y Juan Carlos Rodríguez Pérez. Ciel, buenas tardes, encantado de saludarte. Allí, en vez de ser en las 9 menos 25, en las 8 menos 25, una hora menos, ¿no? Exactamente, sí, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarte. Eres, se te ve muy jovencito, ¿eh? Sí, 19 años, tengo 19 años. ¿De niño mostraba interés por el fútbol y cómo ha cambiado el béisbol y cómo ha cambiado el fútbol, el béisbol por la canción o lo lleva todo? Sí, no, la verdad que desde pequeño siempre me gustaba lo que es la música mucho, componer mis canciones, pero nunca, no sabía, para mí, para mí era como grabar una canción, para mí era algo que costaba, que solo podían hacer lo famoso, que costaba un montón de dinero. Pero, en verdad, hasta que descubrí el mundo me di cuenta que no hace falta ser un famoso y nada para grabar tu propia canción. Y de ahí, bueno, he empezado y dejé un poco aparte lo que es el deporte, de verdad, me ganó más el arte. Y todo de manera autodidacta a componer canciones. Y a los 12 años compusiste tu primera canción titulada Desnúdate. ¿Por qué le pusiste el título Desnúdate con 12 años? Ya, la verdad es que, bueno, principalmente porque en ese momento se llevaba mucho esa música, estaba surgiendo esa música globalmente y entonces se llevaba mucho ese tipo de letras así explícitas y era algo que estaba más de moda. Hoy en día ya es más normal, pero antes estaba más de moda, era algo como nuevo y así le puse. ¿Sueña, bueno, pues con ser un artista reconocido mundialmente? ¿De siempre te ha pasado? Sí, 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 siempre, vamos, siempre... Mi sueño, la verdad, es que cantar en un escenario frente a millones y millones de personas. Algún día se logrará. ¿Qué supuso para ti si él, bueno, entre el año 2018 y 2019, pasaste por unos problemas personales, que eso suele ocurrir en cualquier familia, que no pudiste continuar? ¿Cómo compaginaba en aquel momento la vida musical con lo personal hasta que se va resolviendo todo y vuelve a retomar la música? ¿Pasaría unos momentos muy malos, no? Sí, la verdad es que pasé un tiempo bastante así malo y no pude compaginarlo directamente, tuve que dejar la música apartada porque no pude compaginarlo, tanto como temas personales, también como temas económicos y entonces, pues bueno, tuve que quedar ahí. Ya estaba cogiendo rumbo lo que es la música y ya me estaba empezando a escuchar otra vez más gente y tal, pero tuve que dejarlo porque no podía seguir con ello, entonces, nada, ahí se quedó, pasaron los dos años hasta que entonces ya pude estar mejor, pude permitirme hacer las cosas más profesionalmente, dedicarme a ello más profesionalmente con un capital un poco más elevado y así mostrarles al público mejores resultados. ¿Las letras están compuestas las canciones por ti? Sí, todas las letras las he compuesto yo, todas las letras, las interpreto y las compongo, ¿verdad? ¿Digamos música y todo? Dígame. ¿La música también? Sí, 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 la música también, bueno, lo que es la base de la canción, muchas veces o escogí a internet y después, con mi equipo es el que se encarga a darle su toque para que no quede realmente bajado de internet, sabes lo que es la instrumental, pero sí, pero muchas veces mi equipo, por ejemplo, sí puede hacer lo que es un instrumental desde cero. Pues vamos a escuchar otro temita, ¿y por qué decidiste ponerte el nombre de Ciel? Porque te llamas Juan Carlos. Sí, la verdad que no significa nada, no surgió, hay muchas canciones que tienen anécdotas con el nombre, pero mi nombre la verdad que no surgió de nada, simplemente improvisando, haciendo freestyle con unos amigos cuando era más chico y entonces se me ocurrió esa palabra, no me acuerdo bien qué era el contexto, haciendo freestyle, pero se me ocurrió esa palabra, como que a ellos les gustaron así y me, bueno, desde ahí me han llamado así y así me he quedado, todo el mundo me conoce. Vamos, que tú cuando actúas, en vez de decir, mira que va a cantar Juan Carlos, te gusta que te digan, mira Ciel, que está ahí Ciel, que va a cantar, ¿no? Sí, 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 exactamente. Vamos a escuchar otro temita tuyo. Perfecto, ok. No puedo desimularlo, que tú me llamaste y hace tiempo la estabas esperando, viendo todo tu cuerpo como un perro, yo te javeando, sí, sabes lo que yo estoy pensando, madre, antes me estás tentando así, dame un cachito de ti, que tengo ganas de probar algo rico, mami, algo tan rico como un cacho de ti, pa' que a mí me dure infinito, empiezo de abotiendo con un cacho de ti, yo no sé si me pico por si acaso repito, quiero un cacho de ti, eh, 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 va a pasar un ratito, madre, eso bonito que te gusta, yo me conformo, aunque mejor tú dame el loto, viéndote de nuda, yo me transformo, sería como ganar al loto, vamos a hacerlo sin miedo, baby, que el tiempo se va, mejor que lo aprovechemos, que encima no vuelve más, solo quiero estar contigo, oye, Ciel, vaya marcha que tiene, eh, vaya, Ciel, muchas gracias, muchas gracias, vaya, vaya marcha que tiene, oye, que con esta canción se pone uno rápidamente como una moto, eh, muchas gracias, muchas gracias, cuando te he visto tan pensativo, porque nosotros te estamos viendo a ti, yo no sé, tú creo, yo creo que tú no nos ves todavía, ya nos verá después, pero te está moviendo, y estabas muy pensativo, ¿qué estabas pensando? todavía no, no, pienso nada, aquí en la entrevista, así como, pensaba nada, no pienso nada, no, no, pero me refiero, cuando te está escuchando, que el que te está escuchando es a ti, no es otra persona, eres tú, sí, 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 la verdad que me sentaba, Buenas tardes. Poco a poco ya... Ciel, te va mi compañero Miguel Merchor, te va a hablar porque también es cantautor, es músico. Buenas tardes, Ciel. No, el nombre es bonito, ¿eh? El nombre es bonito. Es pegadizo, ¿eh? Sí, es pegadizo, Ciel. Y, oye, tienes un... Me han dicho que eres de Canarias. Y digo, pues tiene un acento así y luego haces una música muy sudamericana, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, mi padre... Muy bachata, muy bachata, muy de... Sí. Sí, mi padre... ¿O cómo la defines? ¿Tus padres son de Venezuela? Sí. Ah, pues eso. Es que yo te comentaba algo. Este tipo de música así más latina, más urbana. Sí, sí. Es que yo no... Bueno, yo soy autor, compositor, soy músico y... Y me quedo mucho con los acentos y con los... Y digo, pues canta muy, muy sudamericano. Sí, sí, sí. Y de ahí viene mi raíz y pues siempre me ha gustado lo que es ese género del reggaetón. No, pero muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Oye, Ciel, me... Bueno, como me has contado lo que me has contado en ese momento, de un poquito apretadito la cosa, tú promocionas el tema musical apretado. ¿Por qué lo has puesto apretado? ¿Tienes vínculo con ese momento que tuviste tú de apretado? No, esa canción consta de... Bueno, estoy hablando básicamente de una noche que pasé en una discoteca, en una fiesta. Ah. Y pues con la chica en la que estaba, pues... Vivimos toda la noche bailando apretado, entonces ahí... Ah, bueno, va, 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 va. Vale, 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 vale. Ya tiene su sentido, ya te entiendo. No sigas más porque ya estamos en edad que ya no es escolar, pero déjalo, vamos a déjalo ahí. Vamos a escuchar apretado. ¡Gracias! ¡Gracias! Si él, te voy a hacer una pregunta y tú me contestas lo que quieras. ¿Te dio la oportunidad? Sí, pues sí, porque... No, no, yo no te pregunto que me dé el motivo. Como ha pedido la oportunidad y apretado esta música, apretado, bueno, la puede llevar, pero es difícil de llevarlo, pero bueno, vamos a déjalo ahí, vamos a déjalo ahí. Vale. Bueno, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Bueno, la verdad que nada, mi mente es seguir trabajando, avanzando musicalmente y cada vez llegar a más personas y que cada vez más personas sientan más a gusto con mi música y mostrárselo. Pues me gustaría que tú me dijese, desde que tú te lanzaste, después de haber tenido ese parón de 2018-2019, después vino la pandemia, vino todo lo que sabemos, si tuvieras que hacer un análisis de ese comienzo y de ese camino que estás desarrollando, ¿estás contento? Sí, la verdad que sí, estoy contento, cada vez siento, cada nuevo tema que salgo, que sale, pues siento que más personas lo están escuchando, llego a más personas y veo respuestas por parte del público, que es lo principal, ¿no? Y la verdad que sí, cada vez estoy más contento, no puedo decir que no. ¿Para cuándo? Porque aquí ponés que el pasado jueves 29 de septiembre salía otro tema. ¿Llegó a salir o se ha retrasado un poquito por cualquier cosa? No, el del 29 de septiembre fue... Sí, ha apretado, ¿no? Ha apretado, o sea que salió correctamente o estaba, como tú decías, para el 29 o... Pues se salió y subió en las plataformas y estuvo en todas las plataformas digitales. Sí, 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 sí. Pues, ¿lo tiene ahí quizá el tema? Ah, está sonando, perfecto, que está sonando. Bueno, vamos a poner un poquito más. Ok. Pues, Ciel, estamos hablando de Apretado, otro título cachito de ti. Cuando la vi por la playa, tú y yo, ¿con cuál te quedaría? De todos los títulos, aunque no te voy a preguntar el motivo, ¿por cuál te quedaría? Pues mira, la verdad que me quedaría principalmente, diría dos, pero me voy a quedar con uno que es tú y yo. Es el que más lo hice desde el corazón, ¿no? Porque fue dedicado para mi novia cuando hacíamos cuatro años y entonces es un tema que le puse bastante cariño, la verdad. Tú eres dentro de esta música muy romántico, porque antes me hablaste de Apretado, ahora de tu novia. Sí, todas mis canciones son inspiradas en ella, ella es la musa, mi musa. Sí, el romanticismo se usa, lo usamos todos, los compositores, los autores, los artistas, todos usamos el romanticismo. Sí. Porque es lo que más llega, ¿no? ¿Qué es lo que está en tu mente por hacer, si se puede decir, que está viendo la forma, la idea de grabar qué? Pues mira, principalmente tenemos muchos más temas grabados que irán saliendo cada mes. Yo cada mes siempre subo una canción y por lo menos intento subirla cada mes. Por ahora no ha habido ningún inconveniente y siempre he podido hacerlo cada mes. Entonces, bueno, tenemos más canciones grabadas que iremos sacando cada mes. Y mi meta más corta sería poder empezar ya lo que es hacer con el tema de conciertos y poder portarles al público en vivo lo que son mis canciones. Para eso, bueno, estamos esperando a tener más canciones sacadas para poder hacer unas horas considerables de conciertos. Y ahora, Fidel, la pregunta que te está reinando la cabeza, ¿dónde te gustaría llegar y dónde te gustaría actuar? Pues mira, actuar, la verdad, mi top sería poder actuar en Nueva York y al lado de los cantantes reconocidos y poder disfrutar de ese momento, la verdad. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Me la puedes recordar, por favor? Sí, sí, ¿dónde te gustaría actuar y dónde te gustaría llegar? Sí, exacto. Llegar me gustaría llegar a lo que es el top de la música, ¿no? Poder ver que en mis canciones se sienten identificados millones de personas con mis canciones. Y nada, ese sería mi sueño, poder llegar ahí y de ahí quedarme disfrutando de lo que es el público con mis canciones, la verdad. Yo te digo, Fidel, y bueno, pues todo el mundo piensa de ser muy famoso, pero fíjate a lo que te lanza. Porque cuando llegue el momento de que tú seas muy famoso, no podrás ir por la calle normalmente. Dirá todo el mundo, Fidel, toda la gente. Sí, sí. Es el precio de la fama, ¿eh? Sí, sí. No, pero yo realmente no... Va acompañado, ¿no? Porque es imposible no acompañarse, pero realmente mi intención de todo esto no es buscar la fama, sino simplemente mostrarle mi música al público y que se sienta identificado, pues me llenaría de orgullo ver cómo la gente... Fidel, te voy a decir una cosa porque precisamente está aquí un compañero mío, que es Meruchero Santiago, se ha llevado 18 años a la vela de la más grande, Rocío Jurado, y sabe lo que es ir por la calle acosando por todos lados. Sí. ¿Me te hable? Sí, bueno, yo creo que el llegar a la gente con tu música va acompañado con la fama. Sí. La fama va acompañada con eso. Yo creo que lo he vivido en esto, ir por la calle o para arte, para que te hagan fotos, hacerte una foto con ellos, que te hagan autógrafos y fin. Pero yo creo que eso va acompañado de llegar tu carrera de cantante. Yo creo que la fama va... pues si no, no puedes llegar a la gente, si no coges fama, ¿no? La intención de todo es que te escuchen muchas personas, entonces... Claro. Pues que, amigo Ciel, te vamos a despedir, que ha sido un auténtico honor y placer hablar contigo, que te hago entrega de una llave simbólica para cuando vayas sacando todos los temas, que estemos en contacto, que este sea el círculo de amigos y de la radio, que hemos escuchado apretado y que vamos a seguir, que te vamos a despedir con apretado, y que, bueno, pues que tú sabrás si sigues apretado o te sueltas. De vez en cuando. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo y mucho éxito, te deseo. Venga, pues suerte, ¿eh? Gracias. Gracias, el placer es mío. Muchas gracias. 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 Bueno, pues antes de despedirnos tenemos que hablar de esa gala benéfica contra el cáncer que hay mañana 12 de octubre, día de la hispanidad día de la Virgen del Pilar mañana un gran día, sí el 12 de octubre en el campo de fútbol Torre Blanca y Diablos Rojos hay una gala benéfica contra el cáncer en honor a Juan Martín perdón, Juan Marín Mera habrá un partido de fútbol de 12 a las 12 horas Hierro Mera contra Ara Arsenegui y bueno, a partir de las 14 horas pues hay un espectáculo flamenco con José Manuel Arrocha Antonio Martín Yumara Isaac Cruz Beatriz Guillén y el nieto del piñonero la escuela profesional flamenco Ángel Martín y la asociación pro defensa de la Copla Andalusa donde va nuestro amigo Ángel Díaz que fue maravilloso el espectáculo que se ofrece de nuevo para actuar una gala benéfica que hay que agradecerlo enormemente canta saeta canta copla yo voy a acompañarlo yo voy a tocarle la guitarra Diego ay, nuestro amigo Melchor Santiago también va a estar aquí con la guitarra estupendo genial tú fíjate todo a beneficio que hay que decirlo contra el cáncer bueno pues querida Inés despedirte estamos con la gaita ¿no? con Arantxa bueno, nos despedimos la semana próxima no estaré aquí que te salga todo que te salga todo a pedir de boca que te salga todo bien pero vuelve pronto no te quepa la menoluda que nos meteremos dentro de tu hogar si no tú nos permites con la cámara de verte que esté que esté vigilándote que esté cuidándote con tu piernicita que esté todo reposando que no vaya hasta por la calle la vamos a coger de sorpresa no le vamos a decir a la hora que le vamos a llamar no, no, no bueno, no el médico me ha aconsejado que después de la intervención precisamente debo de hacer pequeños paseos que no debo estar mucho tiempo sentada todo lo contrario pequeños paseos en el cual haré como Arantxa pues pensar y meditar en uno de los paseos te cogeremos nosotros seguro y veremos si tiene la cámara o no tiene la cámara o está descansando bueno, que tenga mucha suerte mucho éxito y espero volver pronto de verdad que sí compañeros os echaré mucho de menos la verdad que sí y nosotros a ti que no hay la menoluda Inés, muchas gracias y a ti maestro yo me voy a despedir con una frase que la verdad tiene nombre lo que pasa que hay gente con muy mala memoria que sean felices y hasta el próximo martes hasta luego